Ramón, Ramón, lo siento de verdad, perdóname. Joder, es que yo no sabía que dándote un beso así te ibas a convertir en una rana. ¿Te encuentras bien? Crac, he tenido días mejores. Bueno, Ramón, por favor, dime que tenemos que presentar el programa, pero ¿qué hacemos? Pues yo que sé, ¿por qué no me das un beso y a ver si me convierto de nuevo en persona? Crac, crac. Bueno, te di un besito. ¿Dónde quieres que te dé un besito? Dame un besito, a ver, en la croac. ¿En dónde? En la cabeza, ¿qué croac habías pensado? Bueno, te doy un besito en la croac. Venga. ¡Uy, qué asco! Crac, crac. ¡Croac, crac, la rana, la rana, la rana, la pereza! Mira, que esto me has pegado, Ramón, de verdad, ¿eh? Gracias. Hasta me he cargado a la pobre rana. Pero bueno, ¿cómo puedes todavía pensar en cuentos de hadas, de princesas, de príncipes y de ranitas? Por Dios. Pero vamos a ver, si tú eres tú, ¿esa rana quién era? A ver. La rana será la comisión, digo yo, ¿no? ¿La comisión? Sí. Ay, pobrecita, Dios mío, ya verás cómo hace ducharme esta noche, ¿eh? Toca madera, no la enfademos a la comisión. No, 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 no. ¿Y comenzamos con nuestra sintonía, con nuestra canción? Sí. Venga, vamos. Croac, por favor, dentro, sintonía, ¿de qué apostamos? ¡Vámonos! ¡Qué bien lo haces! Si consigues alcanzar un campanario subido en 20 sillas a la vez. Si puedes navegar en un zapato, poniendo como vela un calcetín Si consigues sostener en un palillo, la casa donde vive tu mujer Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel Te apostamos, te apostamos, arriesga lo imposible y no desmarcha atrás Te apostamos, te apostamos, cualquier cosa que inventes servirá Esto es un juego, la vida es un juego y hay que apostar Todo es posible, la vida es una apuesta y nada más Si puedes arrastrar una avioneta con el dedo peñique de tu piel ¡Venga, inténtalo otra vez! Si con la oreja tocas el piano y suena una mazita de Chopin Si tienes un olfato de elefante y corres más veloz que una vez tú Aquí te damos todo lo que pidas, el resto ya lo debes poner tú ¡Venga ya! Te apostamos, te apostamos, arriesga lo imposible y no desmarcha atrás Te apostamos, te apostamos, cualquier cosa que inventes servirá Esta noche con nosotros Laura del Sol ¡Venga, Sara! Norma Duval y Jesús Linde Ubrise Esto es un juego, la vida es un juego y hay que apostar Todo es posible, el triunfo es arriesgar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que el aplauso y la orquesta continúe para acompañar a nuestros invitados! Muchas gracias, buenas noches de nuevo. Bueno, pues mucha atención. Que vaya invitados, tenemos hoy más estupendos, ¿verdad? Bueno, tenemos cuatro invitados impresionantes. Mira, Ramón, no me sigas. Algo me ha quedado de la rana todavía. Me la ha cargado la pobrecita rana. Bueno, vamos a dar paso a la conexión de expedidores. Para ello vamos a saludar ya a nuestra súper amiga, súper compañera, Yolanda Flores. Buenas noches. ¿Dónde estás? Hola, muy buenas noches, Ana, Ramón, a los invitados, a todo el mundo en general. Estamos en Valladolid, que como todos sabéis es un lugar donde con más propiedad se habla nuestro idioma. Y desde luego aquí en Valladolid me han enseñado una palabra que yo no sé si sabéis, bueno, si vosotros sí, porque sois una gente muy inteligente. Se llama, a ver, así, balasto. ¿Sabéis lo que significa balasto? ¿Balasto? 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 No, pero me parece que me lo vas a decir tú. Bueno, déjame que te explique que yo me he enterado absolutamente de todo el significado. Estás muy guapa, ¿eh, Yolanda? Es la piedra o gravilla que está situada encima o debajo de las traviesas de las vías de los trenes. Madre mía. Y hablando de los trenes, se me ocurre a mí y no se me ocurre. Y es que esto me viene porque la puesta de exteriores de esta noche está muy bien encarrilada. Así que hasta luego. Adiós, Yolanda, adiós. Bueno. ¿Qué será? ¿Qué será? Es que Yolanda siempre nos deja, nos dice un tren, no sé, nada. Está bien, está bien. No, luego nos enteraremos de cómo va a escurrir nuestra puesta de exteriores, que ha dicho que va sobre raíles. Viene encarrilada. Sobre raíles, viene encarrilada, ya veremos. La veremos a ver. Bueno, pues ahora, lo siento, Ramón, pero le toca el turno a la famosa duchita. Yo me duché. No, él te duchó la semana pasada. Y mira, me han dicho todo el mundo que estabas guapísimo, que te duchas fenomenal y que te tienes que duchar en todos los programas. Sí, me ducho todos los días, pero ¿por qué? No, 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 en todos los programas. En todos los programas. Así que te dejo con el desafío del público, adelante. Hasta luego, Ramón. Hasta luego, Ramón. Participa en el desafío de Nenes y Lavanda Puts. Puedes apostar y ganar millones de pesetas. Es que no hay tu tía, me quieres siempre meter en la ducha, pero eso será como ustedes bien saben, al final del programa. Ahora vamos a conocer los tres desafíos del público de esta noche. ¿En qué apostamos? Y atención, porque pertenecen a Enrique Poblet, Amelia Vicente y Genma Vázquez. Muy buenas noches, bienvenidos a los tres. Y vamos a ir conociendo uno a uno vuestros desafíos. Comenzamos con el de Don Enrique. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cuál es su desafío hacia nuestro programa? Yo lo tengo escrito, pero es larguísimo, es una cosa. ¿Se acuerda usted, Don Enrique? Sí, yo he dicho que no son capaces de reunir 100 personas vestidas con camisón largo de dormir y gordo de cama. Con un despertador de cuerda, que tengan campanas, y luego que lleven en una mano una vela, y en la otra... Y calzados con zapatillas. Eso, y calzados con zapatillas. Y si pone alguna cosita más ya la hemos armado, porque madre mía, parece el Quijote esto. 100 personas con todo eso que ha hecho. Bueno, es el de Don Enrique, vamos a dar también las buenas noches a Amelia, doña Amelia, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, ¿su desafío para el programa? Que vengan 100 tunos con algún instrumento musical. ¡Opa, tunos! ¡Qué bonita! Y esa me gusta a mí, esa me gusta a mí la de los tunos, ¿verdad? Y a mí también. De que no son tunantes, que son tunos. Bueno, pues 100 tunos con algún instrumento musical. Y que nos canten alguna cancioncita. Hombre, claro. Bueno, pues es el desafío de doña Amelia. Y el último es el de Genma. Hola, Genma, buenas noches. Hola. ¿Tu desafío? Pues que vengan aquí 100 parejas de gemelos o gemelas, vamos. ¿De gemelos o gemelas? Sí. En total son 200. 200, sí. Esto lo están poniendo un poquito complicado hoy. Bueno, y ustedes ya saben que ahora el público que nos acompaña a la carpa va a elegir el desafío, bueno, el que considere más complicado, porque en caso de que lo consigamos, alguno de sus representantes irá a la ducha. Y si no, pues ya saben, alguno de nosotros. Atención, aplausos para el primer desafío, el de Don Enrique. Desafiaba la redacción del programa que no éramos capaces de reunir 100 personas vestidas con camisón largo, de domingo, gorro de cama, con un despertador de cuerda con campana en una mano y una vela en la otra y calzados con zapatillas. ¡Aire! Un aplauso para el primero. Lo importante es la intensidad, ¿eh? La duración de los aplausos. Vamos a ver, el segundo, Doña Amelia, desafiaba al programa que no éramos capaces de reunir a 100 tunos con algún instrumento musical. ¡Aplausos para este desafío! Y el tercer desafío, el de Doña Gemma, que desafiaba al programa a que no éramos capaces de reunir 100 parejas cuya cualidad sea ser gemelos o gemelas. ¡Aplausos para este desafío! Bueno, no sé por qué me da la impresión de que el desafío elegido por la intensidad de los aplausos ha sido el tercero, el de Gemma, y si la comisión no me rectifica... Sí, es correcto. Es correcto, ¿no? Muchas gracias, comisión, buenas noches, de paso. De manera que nos quedamos con el de Gemma, pero para Enrique y para Doña Amelia, ya saben que es el desafío de Nenes Lavanda Puch, tenemos un obsequio con un lote de sus productos, que son los aromas familiares de Nenes y Lavanda Puch. Muchas gracias por haber participado con nosotros y que lo disfrutéis. Gracias. Yo me quedo con Doña Gemma. Gracias. Bueno, Gemma, este micrófono para ti. Atención, atención. Para evitar equivocos, la comisión quiere hacer la siguiente aclaración. Dígame, comisión. Deberán ser 100 parejas de gemelos y no de mellizos. Ponemos en conocimiento del respetable que mellizos son aquellas personas nacidas el mismo día, pero con distinta fisionomía. Lo que pedimos son 100 parejas de personas nacidas el mismo día y con idéntica apariencia física. Sí, bueno, me veo en la ducha, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. De todas maneras, les recuerdo, ya saben que qué apostamos, lo hacemos en directo para todos ustedes. Si tengo bien el reloj, son las 10 y 14 minutos. El plazo es hasta las 12 menos cuarto. Hasta las 12 menos cuarto. Estamos en Prado del Rey. Preguntan por la carpa de qué apostamos. Y hay que conseguir 100. A mí me parece muy complicado. Y lo que vamos a hacer ahora es saludar a nuestra primera concursante del público que va a participar con nosotros en este desafío de De Nenes y de la banda Puch. Y atención porque nos vamos hasta Albacete para dar las buenas noches a Adelia Sancho. Adelia, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ramón. Buenas noches. Buenas noches. Encantadísimo de tenerla con nosotros en el programa. ¿Qué tal por Albacete? Pues muy bien, estupendamente. ¿Qué tal tiempo hace? ¿Bueno o malo? Pues muy bueno, estupendo. Hace un tiempo muy bueno. Estupendo, Marielo. Bueno, pues voy a enseñar, Doña Delia, la prueba de compra que usted ha mandado. Aquí ha mandado una prueba de colonia, la banda Puch, que es el aroma fresco de la naturaleza. Está muy bien. Aquí lo tienen ustedes. Hay siempre que mandar una prueba de compra. Y ahora ya sabe que de Nenes y la banda Puch le dan a usted un millón, un millón de pesetas para apostar. ¿Cuánto quiere apostarse usted? Pues me apuesto 500.000 pesetas. ¿A que sí o a que no? Pues yo creo que es muy difícil. Yo creo que no, que no se va a conseguir. Que no lo vamos a conseguir. Apuesta 500.000 a que no, ¿no? Bueno, pues yo le deseo... 500.000 a que no. Le deseo muchísima suerte, Doña Delia. Doña Delia, que esté muy atenta al programa y vamos a ver lo que pasa con esos gemelos. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Un beso para usted, para toda su familia y para Albacete, por supuesto. Adiós, buenas noches. Germa, mientras yo hablaba con Doña Delia, estaba muy pendiente de lo que ven ustedes detrás, que es nuestra señora ducha. Ya sabes, gracias señora ducha. Ella habla a su manera, ¿no? Echa sus chorritos, da sus vueltitas. Ya sabe que en caso de que consigamos los 100 gemelos, Adelia, Germa, que está guapísima, va a la ducha. Y en caso, y en caso de que no consigamos esas 100 parejas de gemelos, alguien del programa, pues se pegará esta noche una duchita. Pero yo, mientras tanto, te invito a que estés en compañía de otros invitados, aquí en el sofá, y que disfrutes del programa. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Ramón. Y aquí te dejo, está lo mismo, está lo mismo. No hay derecho, cada vez elegís unas apuestas más difíciles, ¿eh? Lo que queréis es que me duche, pero bueno, ya veremos. Yo ahora quiero saludar a estos cuatro invitados fantásticos que tengo esta noche. A mi izquierda hay una mujer guapísima. Ella es una gran actriz española, pero que se enamoró de Francia, y Francia de ella. Laura del Sol, un aplauso para ella. A mi izquierda, todo un actor. Un actor que ha trabajado con directores de la talla de John Casavetes, Otto Preminger. Él es Ben Gazzara. A mi derecha, a mi derecha, el arte en el cuerpo y en la palabra. Jesulín Dubríguez. ¡Torero, torero! ¡Vale! ¡Vale! Gracias por estar aquí. Y un poquito... Y un poquito más allá otra mujer guapísima. Ella es una súper artista y ahora más que nunca... Una súper mamá. ¡Norma Duval! ¡Vale! Bueno, y ahora ya que hemos introducido estos cuatro invitados fantásticos, yo le quiero dar la bienvenida a Ben, porque Ben es el que viene de más lejos. Ben, yo hay una curiosidad que tengo contigo. Tú has cambiado Manhattan por Italia. ¿Qué pasa? ¿Te gusta más la pasta, el vino, que las hamburguesas? ¿Te gusta más el sabor mediterráneo que el sabor americano? Bueno, yo tengo sangre italiana. Dice que tiene sangre italiana. Nato de italiana, en Italia. Puedo tener dos mundos. Quello americano, porque soy nato en América. Y quello de mis genitorios, que eran natos en Italia. Un bello misto. Lo hago todo. Dice que él tiene una bella mezcla, porque él nació en Estados Unidos, pero sus orígenes, toda su familia viene de Italia. Y además se le nota que tiene sangre mediterránea. Bueno, pues mucha atención, Ben, Laura, Gesulín y Norma. Y todos ustedes en sus casas, recuerden que luego podrán llamar para votar al ganador y llevarse 300.000 pesetas. De manera que no se pierdan ninguna de las apuestas de esta noche. Y adelante ya con la primera apuesta. ¡Qué rápida para esta canción! ¡Nuestra orquesta! ¡Nuestra orquesta! ¡Nuestra orquesta! ¡La orquesta, la orquesta! ¡Ahora! Bueno, qué bonito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Yo no sé si puedo subir por aquí con los tacones, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Subí! ¿Han visto qué paisaje más bonito hemos preparado para nuestra primera apuesta? ¡Qué feos estamos con este gorro! ¿Cómo se llama esto, por cierto? Salacot. ¿Cómo? Un salacot. ¿Qué te pasa en la boquita, hijo? Que se llama salacot, así. ¿Llamas salacot esto? Bueno, pues yo les invito a que no se pierdan la primera apuesta de esta noche porque está dedicada a la naturaleza. Preciosa, preciosa, preciosa la apuesta. Dentro de un momento, aquí en Que Apuestamos. Como les decía hace unos instantes, nuestra primera apuesta de esta noche está dedicada a la naturaleza. Seguro que alguno de ustedes se acuerda que el año pasado, en la primera etapa de Que Apuestamos, conocimos a un buen amigo que se llamaba, y se llama Joaquín de Prada, que estuvo con nosotros y nos presentó una apuesta muy entretenida, que era reconocer cantos de pájaros. Pues hoy va la cosa no igual, parecida, pero vamos a hacerlo con ranas y con sapitos, con anfibios. Y para hablarnos de anfibios, tenemos a nuestro primer apostante de esta noche, que es Ángel Febrero. Bueno, pues Ángel Febrero, bienvenido en mayo. ¿Qué decía aquel, verdad? Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, tranquilo. Bueno, pues vamos a ver, cuéntanos primero a qué te dedicas. Bueno, pues en estos momentos estoy trabajando como asesor naturalista para ADENA. ¿Eres asesor naturalista? Bueno, está muy bien. ¿Y cómo se te ocurrió presentarnos esta apuesta que vamos a conocer ahora mismo en nuestro programa? Bueno, pues fue muy sencillo. Estuve viendo la prueba de Joaquín y pensé, bueno, ¿por qué no hacer algo parecido y un pelín más difícil? Exactamente, porque es similar, pero un dos, tres pelines más difícil. Vamos a hablar un poquito de los anfibios, ya que van a ser también parte protagonista de esta apuesta. ¿Qué son los anfibios? ¿Por qué se les llaman anfibios? ¿Y qué importancia tienen en nuestro entorno, en la naturaleza? Ya que hemos dicho que es una apuesta que tiene mucho que ver con la naturaleza. Bueno, dentro de la clasificación de los animales, los anfibios, bueno, por decirlo de una manera sencilla, son aquellas especies de animales que pueden vivir en agua y en tierra, depende de en qué momento de su vida se encuentren. Si están en una etapa de reproducción, suelen estar en el agua y cuando acabe esa etapa pasan a tierra normalmente. ¿Y por qué son importantes para nuestro entorno? Bueno, la verdad es que los anfibios son unos buenos bioindicadores. La palabra es un poco compleja, pero, bueno, viene a decir algo así que son unas especies que son muy delicadas porque, claro, necesitan que tanto el agua como la tierra tienen que estar en buenas condiciones de salud. Son las que nos indican cuando salgo para la tierra o el agua, ellos llaman más. Sí, son las primeras en desaparecer del ecosistema, una de las primeras. Bueno, pues hay que tener mucho ojo con los anfibios. Y después de esta explicación, que es necesaria e importante, yo voy a explicarles a todos ustedes cuáles son los elementos para esta apuesta. Tú, Ángel, me esperas aquí y no se lo cuento. ¿Me acompañan, por favor? Pues mire, aquí tenemos unas cuantas cositas en este paisaje maravilloso, en este estanque que hemos preparado para todos ustedes. En primer lugar, tenemos aquí unas ranitas. Aquí están las ranitas. Hola, ¿cómo estás? Ranita. Hola, ranita. Bueno, pues tenemos seis ranitas como estas y debajo de cada rana tenemos altavoces. Un poquito bajito ahora, por favor. Dejen la música para luego para que haga la explicación que quede bien clara. Debajo hay altavoces numerados del 1 al 6. Estos altavoces son equidistantes del centro del puente, donde posteriormente vamos a colocar a nuestro apostante, Ángel. Seis altavoces y cada altavoz tiene aquí como pareja a una pletina. Tenemos también seis pletinas. Ahí están, la están viendo ustedes. Seis pletinas. Y por último, tenemos aquí este cajón. Un cajón que me lo voy a dar para el centro, con su permiso, para verlo mejor. Venga, a la Ramonchu. Sacatzen. Boom. Hasta aquí. Perfecto. Y atención porque en este cajón tenemos 50 tablillas con una cinta de cassette cada una dentro. Voy a enseñar esta que he sacado. Y atención porque cada cassette de esta contiene una declaración. Y no de renta, sino de amor. Que se llama un reclamo, ¿verdad? Sí. Un reclamo. Pues hay 50 reclamos diferentes. Y todo esto porque, atención, Ángel apuesta que será capaz de identificar seis reclamos de anfibios elegidos al azar entre 50. Y atención, los seis reclamos elegidos sonarán simultáneamente. Dispondrá de dos minutos y medio. Una apuesta compleja porque, claro, si alguien es naturalista puede reconocer los cantos de los anfibios uno por uno. Pero, claro, la dificultad es que están los seis a la vez. Tengo que decirles que en estas 50 tablillas tenemos anfibios de Europa, América, África y Asia. No hemos traído de Oceanía, de Australia. De Australia. ¿Por qué no hemos traído de ahí? Bueno, yo creo que no les ha dado tiempo a venir. No les ha dado tiempo a venir, ¿no? Pero hay anfibios allí también, ¿no? Sí, sí que hay anfibios. ¿Pocos, muchos? Bueno, no demasiados porque no hay urobelos, que son los más llamados, bueno, los llamados tritones. Sí. Y en ranas sí que hay algunas especies, además algunas muy, muy curiosas. Bueno, pues esa es la apuesta y vamos a ver lo que opinen ahora nuestros invitados. Y, por cierto, ¿cuáles son sus apuestas? ¡Abelante, Ana! ¡Cua, cuá! Bueno, bueno, de verdad, esta sí que es una apuesta para empezar complicadísima. Bueno, os tengo que recordar cómo se apuesta. Tenéis cuatro millones de pesetas cada uno. ¡Madre mía! ¡Madre mía, cuánto tenemos! 500.000 es la apuesta máxima, 100.000 la mínima y la cifra que consiga reunir el ganador será lo que luego se repartirá entre nuestros concursantes. Así que tenéis que conseguir muchísimo dinero para que se lo lleven, porque se lo merecen, ¿vale? 100.000 a mínima, ¿no? 100.000 a mínima, Norma. Bueno, ¿estáis todos ya bien preparados? Pues vamos a empezar, dice Laura, ay, vamos a empezar por Laura del Sol. A ver, Laura, has entendido bien la apuesta, ¿no? Yo no he entendido nada de nada, pero quiero decir que, sobre todo, que me parece una locura total. Bueno. Pues, como hay que apostar y darte fuerza y todo eso, yo apuesto 400.000 a que lo consigue. 400.000 pesetas que sí, Laura del Sol. Bueno, Ben, el segundo en apostar. Bueno, yo veo un ragazzo que tiene mucha confianza, o sea, mucho, mucho, no frega niente de ninguno. Dice que ve a un chico, Ángel, que es el apostante, que tiene, el concursante, que tiene mucha confianza en sí mismo, que todo le importa poco porque le ve muy seguro de sí mismo. 100.000. 100.000 que sí, 100.000 pesetas que sí, venga, Zara. A ver, Jesulín, le toca el turno a Jesulín. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto, Jesulín? A ver, ¿tú qué crees? ¿Lo conseguirá? ¿Sí? ¿Cuá, cuá? ¿Cuá, cuá? ¿Lo conseguirá? Yo es que nunca me sentí una rana, pero... Mi falta te hace. Compadre, ¿tú qué dices? Él no te puede decir nada. ¿Que me fíe de ti? A ver. 500.000 pesetas, ¿a que no? ¿A que no? 500.000 pesetas, ¿a que no? Jesulín, no breques. ¿A que no? Anda, hijo Jesulín, si llegas a preguntar, de verdad. Bueno, Norma, ¿tú qué crees? A ver, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Lo que tú quieras, dime. ¿Cuánto tiempo va a sonar? Dos minutos y medio. ¿Va a sonar durante dos minutos y medio? Dos minutos y medio. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades. Yo pensaba que era menos tiempo. ¿Todo nos cuesta? Bueno, vamos a empezar positivamente, venga. Venga. Yo voy a apostar, no mucho, pero 300 a que sí. 300.000 pesetas, que sí, Norma, igual. Bueno, en total, tres de nuestros apostantes dicen que sí, uno dice que no. Así que muchísima suerte, Ángel. Bueno, yo con permiso, después de ver las apuestas de otros invitados, me voy a llevar a Gemak. Muy bien. Para que sea la mano inocente que elija las seis tablillas, ¿te parece? Ah, bien. Pues venga, Gemak, tú ven conmigo. Vas a trabajar un poquito hoy, ¿eh? Bueno, aquí hay 50 reclamos, como he dicho, por si quedaba alguna duda, van a sonar los seis a la vez. Esa es precisamente la complejidad de la primera apuesta. Elige seis, los que tú quieras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Como toros hay en una corrida, Jesulín. Seis hemos elegido. Bueno, pues... Uno para todos, ¿no? Venga, pues puedes sentarte ahí, Gemak, tranquilamente. Muchas gracias por la colaboración. Y ahora, atención, lo que voy a hacer es ir colocándolas aquí. Vamos a ir colocando todas las cintas. Les recuerdo que cada una pertenece a un reclamo. Una. Dos. Qué música ha puesto nuestra orquesta de cosa de rana, ¿verdad? Tres. Cuatro. Cinco. Y la sexta. Ya están las seis cintas. Voy a llevar luego el mando para luego. Lo voy a guardar aquí. Y atención, porque lo que voy a hacer es ir colocándolas, tal y como están en las pletinas, en los correspondientes ranitas con su altavoz. Vamos a ver si no se me cae nada. Aquí está la primera ranita. Corac, corac. Aquí dijo la primera. Una. Aquí va la segunda. Corac, corac. La segunda ranita. Aquí la tercera. Queda aquí bien bonita. Y vamos a colocar estas tres que nos quedan. Acompáñenme, vengan por aquí. Aquí colocamos la cuarta. Muy bien. Ángel que me está mirando con una atención. Aquí la quinta. Tenemos una orquesta. Y son todos unas ranas y unos sapos. Están todos con corac, corac. Y la sexta aquí. Gracias, orquesta café con leche. Háganme un corac, por lo menos un corac, corac. Igual, igual, igual. Igual, igual. Igual, igual. Bueno. Ya están colocadas los seis reclamos en las correspondientes peletinas. Y atención, dispone de dos minutos y medio. Van a sonar las seis a la vez. Y ahora, por favor, le ruego a todos ustedes silencio. Tiene que concentrarse. Tiene que escuchar, fíjense ustedes, seis a la vez. Vamos a ver si lo consigue. El crono de dos minutos y medio preparado. Y atención, que croen las ranas. Tiene que escuchar, fíjense ustedes, seis a la vez. Tiene que escuchar, fíjense ustedes. Tiene que escuchar, fíjense ustedes, seis a la vez. Tiene que escuchar, fíjense ustedes, seis a la vez. Tiene que escuchar, fíjense ustedes, seis a la vez. ahora no lo necesitamos. Comenzamos por la primera especie de anfibio que hemos colocado aquí. Tiene que acertar los seis, no se le permite ni un solo fallo. Ángel, ¿qué anfibio se esconde en esta primera tablilla? Bueno, creo que es una ranita africana que se llama bofis miniatus. Es una ranita africana. ¿Y crees que se llama bofis miniatus? Me quieren hundir. El otro día los dinosaurios, hoy las ranas. Repíteme, es que yo para todo soy un poco torpe. Bofis miniatus. ¿Será un bofis miniatus de este? ¡Y es un bofis miniatus! Bueno, dejamos aquí la primera. Muchas gracias, ranita. Muchas gracias. Vamos a la segunda. Atención, el segundo anfibio lo tenemos ya aquí preparado. ¿Qué será? No será. A ver, voy a mirar un poquito de reajillo. ¿Qué crees que es, Ángel? Pues creo que es una rana norteamericana. ¿Esta norteamericana? Sí. Mira qué maja. Se llama rana palustris. ¿Rana aluskis? Palustris. ¿Palustris? Sí. ¿No se pueden poner nombres normales? Rana palustris. Rana palustris. ¿Y tiene algún nombre común aparte de rana palustris? Eh, no, lo desconozco. ¿Rana palustris? Tendrá un nombre anglosajón y lo desconozco. Y no, no me líes más. Bastante tengo con rana palustris ya. Rana palustris. ¿Será una rana palustris? Atención. ¡Y es una rana palustris! Muchas gracias. Dejamos ahí. Bueno, atención. Todavía nos quedan cuatro. Ha acertado dos. Nos quedan cuatro. Vamos con la tercera. Aquí, lo voy a poner bien. Amfibios, el tema de nuestra primera apuesta. ¿Qué crees que tengo en esta tablilla? Pues este canto ha sido especialmente difícil. ¿Ha sido difícil este? Sí. Creo que es de una ranita que vive en Madagascar que se llama Mantidáctilus huitei. ¿Qué? Y luego dice, no, si lo de presentar programas es muy fácil. Es de Madagascar, es lo único que he entendido. El nombre científico o latín es Mantidáctilus huitei. Pienso que es esa especie. Esto huitei. Acaba en huitei. Mantidáctilus... Algo así. Vamos a verlo. Yo lo enseño y queda todo más claro. ¿Será una de estas? ¡Y es! ¡Claro que sí! Mantidáctilus... Mantidáctilus huitei. Mantidáctilus huitei. Bueno, dejamos aquí la Mantidáctilus esta. Y ya llevas la mitad, el 50% que ya ha acertado Ángel. ¿Cómo quedará? ¿Cómo Jesulín, eh? Ha dicho, ole, ole, ole. Bueno, casi me mareo, Jesulín. Lo tuyo es mucho más difícil, eh. Bueno, vamos a ver. Vamos con la cuarta. Atención con la cuarta. ¿Qué especie crees que tenemos aquí, Ángel? Pues creo que se trata de una rana que vive en el sur de los Estados Unidos. ¿Esta es del sur de los Estados Unidos? Sí. ¿Lo estamos recorriendo todo el mundo? Sí, la verdad. Creo que es Seudacris Estrecheri. ¿Cómo? Perdona. Seudacris Estrecheri. ¿Seudakis? Estrecheri. ¿Estás seguro? Pues es otra especie difícil, pero pienso que es esa. Seudakis Estrecheri. Vamos a ver si es una de estas. Y no es un poco difícil. Ya, es que es otro, es un anfibio también norteamericano. Vale. Pues lo sentimos, había que acertar la 6, ahí está el fallo, pero así todo, yo creo que vamos a revisar las dos que nos quedan. Sí. ¿Eh? Esta era particularmente difícil, ha dicho Joaquín. Vamos a dejarla aquí. Era un bufo cognatus. Sí. Es que son casi idénticos. Son casi idénticos. Sí. Bueno, pues no pasa nada, vamos a dejar esta aquí, pero vamos a comprobar. Las otras dos se quedan pendientes para demostrar que Ángel, porque Ángel le tengo que decirles que los ensayos sí lo ha conseguido a pesar de la dificultad de esta apuesta. Aquí está la quinta. Ya ha dicho la quinta, Ángel. ¿Qué crees que hay? Pues creo que se trata de un endemismo ibérico que vive en las Islas Baleares. Sí. Es el sapillo balear que el nombre científico es Alites muletensis. Hombre, este alicólogo porque es de aquí, es de la Tierra. Claro, claro. Bueno, este es de Baleares y todo el mundo sabe qué es uno. ¿Cómo has dicho? Alites muletensis. Eso, un Alites muletensis. Será un Alites muletensis. Atención. Y es un Alites muletensis. Y vamos a ver ya el último. Vamos a ver el último. Ya le recuerdo que Ángel ha perdido la apuesta, pero la verdad es que está la cosa súper entretenida, ¿no? Última tablilla. ¿Qué anfibio se encuentra aquí, Ángel? Pues creo que es una ranita africana. ¿Africana? Sí. Bueno, además concretamente de Madagascar, precisamente también. ¿De Madagascar además? Sí. Igual que la otra. ¿Igual? ¿Son de la familia? Sí. Sí, sí, de verdad que sí. El nombre científico es Bofis madagascariensis. ¿De Madagascar? Madagascariensis, de estas. ¿Bofis? Madagascariensis. Vamos a ver si es una de estas. Atención. Y era una opus madagascar. Bueno, Ángel, te invito a que baje, por favor. Bueno, ha habido una sorpresa. Yo quiero volver a decirles que es importante porque Ángel, en los ensayos que hemos realizado, ha conseguido prácticamente siempre, prácticamente siempre, la apuesta. No siempre porque, claro, tiene mucha complicación. Pero bueno, eran seis de seis, ha habido solo un fallo. Pero creo que ha demostrado clarísimamente lo que este hombre sabe de anfibios. Y aprovechando que la tenemos aquí y que hemos hablado de ellos, a mí me gustaría, porque los sapos y las ranitas dan buena suerte. Dicen que dan buena suerte. Es importante. Hay gente que lleva un sapito y dan buena suerte. Me gustaría que lanzaras un mensaje, ya que estás aquí y estás también en Adena, pues bueno, para cuidar un poco los anfibios, que es el tema que hemos tratado, y todo su entorno, ¿no? Sí, bueno, antes explicar que Adena es la sede del Fondo Mundial para la Vida Salvaje aquí en España. Y desde Adena estamos trabajando sobre todo en la conservación de las zonas húmedas de este país. Que, bueno, pues la verdad es que es un país que ha estado por la sequía, tiene muchos problemas. Y bueno, pues las zonas húmedas de este país dejan mucho que desear. Normalmente están en un estado bastante lamentable. Sobre todo pequeñas zonas, pequeñas charcas y pequeñas lagunas, que son fundamentales para estos animales. Y podemos seguir el ejemplo que hay en Suiza, porque en Suiza, no se lo pierdan, que me he enterado yo, han hecho unos túneles debajo de las carreteras para que pasen las ranas y los sapos. Sí. ¿Y eso para qué lo han hecho? Lo han hecho en algunos países europeos. Es sencillo, hay algunas zonas donde suelen ir a depositar los huevos, los anfibios, bueno, algunas charcas y remasos de río, que a veces atraviesan carreteras para llegar a esos lugares, estos animales. Bueno. Entonces pasan por siempre por puntos muy concretos, esos puntos concretos pues suelen ser... Se atropella los coches y eso. Y alguno viene a casa, aquí no hacen para nosotros, vamos a hacer para las ranas. No, mueren muchísimos, entonces lo que se ha hecho es un pequeño subterráneo, un pequeño túnel, para que estos animales puedan pasar por debajo y... Bueno, pues estupendo Ángel, gracias por el consejo, gracias por tu apuesta, a pesar de que no la hayas conseguido, porque ustedes saben que lo importante de este programa no es conseguir la apuesta, lo importante es que a ustedes les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya motivado, hablando de la naturaleza y de los anfibios. Y por eso tienen ustedes que votar. Su protagonista, Ángel Febrero. ¡Qué pena! Aquí nos hemos quedado todos tristísimos porque de verdad, y decía Norma, decía Norma Dual, que vamos, que es que se merecía ganar porque es una... era una apuesta preciosa. Bueno, vamos a ver, me parece que el único que ha acertado ha sido Jesús Lindy Ubrique, con lo cual, Jesús Lindy Ubrique en primera posición, maestro. Bueno, pues ahora le va a tocar a mis invitados, también a ellos, realizar una apuesta. No me mires así, Jesús Lindy Ubrique, muy facilita, ¿eh? Muy facilita. Tenéis que resolver por turno un juego un poco de pensar, de concentración, y el primero que va a jugar es exactamente Jesús Lindy Ubrique. Eres el primero que juega esta noche, Jesús Lindy. Venga. Bueno, vamos a ver. Maestro, tienes que elegir un sobre de estos. ¿El uno, el dos, el tres o el cuatro? El uno. El uno, vamos allá. A ver, no, no, no habrá, no lo habrá. No, 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 no habrá, tranquilo. Aunque estoy jugando, pero no lo habrá. Bueno, no lo habrá. Vamos a ver, Jesús Lindy, ¿contra quién quieres apostar del resto de invitados que eres capaz de resolver lo que contiene este sobre, el juego. ¿Se puede ser contra los tres? No, no, tiene que ser contra uno. Me imagino que como eres un chico listo irás contra... Ah, si eres tú el que va ganando, qué tonta soy. Bueno, ¿contra quién quieres apostar? Contra Norma, lo mire. ¿Por qué? Porque te... Me motiva. Te motiva Norma. Muy bien, le motiva Norma. Bueno, pues ¿cuánto quieres apostar? Lo máximo es 500.000 y lo mínimo 100.000. Uy, la mila para ver cuánto, pero Jesulín es que se tiene que... Venga, dí. 300.000. 300.000 pesetas, Jesulín Ubrique, contra Norma Duval. Bueno, sabes que si ganas se lo quitas y si pierdes se lo regalas. De acuerdo. Tiene mucha suerte este... Llevo un tapito, como han dicho. Bueno, pues vamos a pedir el crono en su sitio. Hay que verlo bien, tan cerrado estoy. Está en su sitio, estás concentrado, Jesulín. Llevo concentrado, tiempo. Todos en sus casas también, el público también lo puede hacer. Te voy a leer... No, no mires todavía. Te voy a leer el enunciado. Dice, ¿qué figura se repite menos? Tres, dos, uno, ya. Tiempo. ¿Qué figura se repite menos? Eso, de todas las figuras que hay ahí, ¿cuál se repite menos? Mira, Jesulín, te voy a decir una cosa. Este hasta lo hice yo, ¿eh? O sea que tienes que hacerlo tú también. Están también el resto de invitados intentando hacerlo. Te quedan trece segundos. Concéntrate, concéntrate porque es muy fácil. Está todo el mundo contando. El cuadrado. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vamos a ver, él ha dicho que el cuadrado. Este cuadrito. El cuadradillo. Vamos a ver, el cuadradillo, vamos a ver la solución. ¡Ay, no! Era la figura guapa. ¿Qué era esta? ¡Jesulín! ¿Pero qué me hace? ¿Qué iba ganando? Le tengo que dar un beso. Lo siento. Lo siento, Jesulín. Bueno, pues, Jesulín de Ubrín ya ha pedido 300.000 pesetas, con lo cual Norma Duval se lleva 4 millones y Jesulín se queda con 4.200.000. ¡Dale un besito! Bueno, oye, Jesulín, una cosa muy rápida. Muy rápida, muy rápida. Yo he oído un día en la radio que decías que tú eras el único torero que hacía el pase de tortilla. ¿Eso qué es? ¿De tortilla? Sí, lo has dicho. ¿Tú lo quieres saber? Hombre, si no es muy fuerte. Hombre, lo que pasa es que el pase... Y Norma, y el público, y todo el mundo. El pase de la tortilla... ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! ¿Lo que se va a hacer? No lo quiero ni pensar. Mira, el pase de la tortilla... Primero, hay que hacerlo con dos huevos. ¿Cómo? Porque... Todavía no, todavía no los tengo. ¿Qué quieres que le haga? Cuando te hace... Hombre, mira, por ejemplo, el toro, el toro lo tienes a tu espalda, ¿no? ¿A mi espalda? Sí, ponte aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me vas a hacer, Jesulín? Ponte aquí, ponte aquí. Al final acabo de toro, vamos, eso está muy claro. ¿Y por qué está la espalda al toro? Hombre, detrás tuya. Ah, vale, venga, ponte. Yo sería el toro. ¡Ay, qué miedo me da! ¿Qué haces? ¡Ay, qué corta te voy a pegar, hija! ¡Ay, qué corta te voy a pegar, hija! ¡Ay! ¡Pero espérate, espérate! ¡No me fío de nada! ¡Que no me fío de nada, Jesulín! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, ya estoy aquí! ¡Venga, va! ¡Rápido! La mano para afuera, la derecha. ¿Esta? Ahí. Entonces, tú me llamas por aquí. ¡Ja! ¡Ah, ja! Ahí. ¡Quieta, pero quieta, quieta ahí! Sin mover los pies, yo voy así. ¡Ay, Dios mío! Pero tú mueves brazos. Mueve el brazo, va. Pero no mueves los pies. Los piernos, va. Así, espérate. Mira, así. Ya estoy, sin mover los pies. Y cuando yo me voy aquí, ahora... Sí. ...se lo paso al revés para que el toro gire al contrario. Y tú no... Pero por los pies, ¡bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está ahí? ¡Ya me ha dado el paso de la tortilla! ¡Mira! ¡Que ya no he entendido el paso de la tortilla, hombre! ¡Esta es tu! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tore! 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 ¡Casi me rompe el otro brazo! Bueno, muchas gracias. Mucha atención a todo el mundo porque ya está lista la siguiente apuesta de la noche. ¡Adelante! ¡Casi me rompe! ¡Casi me rompe el otro brazo! ¡Casi me rompe el otro brazo! ¡Tore! Lua, 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 es la nueva ola, a mi tú me le encantó. Y con el tío Pedro, sus primeros ando a Dios. Así con los maestros, nunca pasará de error. Lua, señorita, lua, señorita, lua, está que baila el rock. ¡Casi me rompe el otro brazo! Lua, se parece un ciclo. Lua, es un proyecto de roberto mayor. ¡Gracias! Bueno, Lua es el título de la canción y Lua va a ser una señorita que yo se la voy a presentar enseguida. ¿Ah, sí? Va a ser la protagonista de nuestra segunda apuesta, especialmente para los niños. ¡No os la perdáis! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Y como les decía hace un ratito, yo estoy seguro de que esta apuesta va a gustar a toda la casa en general, pero sobre todo a los más pequeñajos. Y aquí estoy con este jardín precioso que tengo de fondo para presentarles a su protagonista. Ustedes ya saben que se llama Lua y es nada más y nada menos que la señorita Lua, que viene acompañada de José Antonio Montes. ¡Lua! ¡Lua, ven aquí! ¡Eh, bonita! ¡Hola, cariño! ¡Hola, Lua! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola, Lua! Bueno, Lua está de paseo por nuestro plató y el acompañante es Juan Antonio Montes. Juan Antonio, muy buenas noches. ¡Hola, buenas noches! ¿Qué tal con la señorita Lua? ¿Bien todo? Muy bien. Está muy contenta. Ella está observando todo porque es una perrita muy curiosa, ¿verdad? Mucho, muy nerviosa. Bueno, Juan Antonio, no sé si viene Juan Antonio con ella o ella viene con Juan Antonio, no lo tengo muy seguro todavía. A Juan Antonio le llaman Chucho, ¿no es así? Efectivamente. Vamos a llamarte Chucho. Chucho. ¿Por qué te llaman Chucho? Pues viene desde pequeñajo. Se imitaba muy bien el ladrido de los perros, se asustaba a las chicas y entonces me quedé con Chucho y Chucho sigo hasta ahora para los amigos. ¿Cómo mueve el rabito? Mira cómo mueve el rabito. Bueno, vamos a ponerle aquí a Lua aquí arriba si quiere, para que esté más guapa y la vean todos mejor. Y nos hagas la presentación como tiene que ser. Ah, sí. Vamos a ver, preséntanos a la señorita Lua. Mira, pues Lua es de la raza Cocker, hispaniel, inglés. Sí. Es color azul ruano, que es la parte, o sea, la especie a la que ella pertenece. Sí. Y es un componente más de nuestra familia. Es un componente más de la familia, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos sois en casa? Bueno, somos bastante gente. Somos mi hija Raquel, mi mujer, Lua, Coca, es un Doberman. Un Doberman, ah, hombre. Bepe, es un periquito. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No he sabido eso. Bueno, pero está bien. Yo creo que Pichic es un canario. Un canario, pues tener de todo, hijo mío. Casi de todo. Yo siempre digo que las personas que tienen animales en casa es buena gente. Yo siempre lo he defendido. Y aquí está la señorita Lua, que va a ser la protagonista indiscutible de esta apuesta. Está muy guapa y es muy nerviosa, pero a pesar de ser muy nerviosa, ella, pues bueno, la van a ver enseguida. Vamos a presentar el resto de los elementos. ¿Te parece, Chucho? Correcto. ¿Le parece a usted bien, señorita Lua? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Me ha olido un poco así la cabeza. Vamos a ver, por favor, que nos entren rápidamente esa banchada. Por favor, sí, pase un poquito de musulía para acompañarle. Muy bien. Pues aquí tenemos, ya sé, Lua, ya sé que mete mucho ruido, pero ¿qué le voy a hacer? Tiene ruedas y mete ruido. ¿Qué quieres que le haga yo? Luego, ya, ya, vale, de acuerdo. Luego. ¿Te parece bien? Sí, ¿no? Vale, estúpido. Bien. No, es que ya no somos muchos amigos. Que sí, que vale, luego. Bien, vale, vale. Bueno, aquí tenemos unas copitas. Les voy a enseñar, hay tres, pero vamos a utilizar dos copitas normales. Son de las de coñá, que se sirven en los establecimientos. Y aquí tenemos pues también una jarra con agua. Esa agua, Lua, sí, que es agua, que es agua, que es agua. Y atención, todo esto porque Chucho apuesta que Lua conseguirá mantener en equilibrio sobre su cabeza una copa de coñac llena de agua durante un minuto y medio. Dispone de dos intentos. Ya les he dicho que a pesar de ser una perrita nerviosa y muy habladora, pues es también una perra muy equilibrada. Un minuto y medio con la copita en la cabeza. ¿Lo conseguirá? ¿Sí o no? Lua, ¿vamos a ver lo que piensan nuestros invitados? Vale. A ver, adelantan los invitados y ahora, cuando queráis. Yo creo que esta es una apuesta llena de ternura. A mí me parece dificilísimo, la veo tan nerviosa. Menos mal, mirad a qué guapa es. Menos mal que yo no tengo que apostar. A ver, Laura, vamos a empezar por ti. ¿Qué crees? Claro, es que siempre empiezo yo. Es que siempre vas a empezar. Y luego la meto a la pata. Yo no sé, no sé, la veo un poco ahí nerviosilla. Mira, sí. 100.000. ¿100.000 que sí? Y lo hago ya porque adoro a los perros. Venga, 100.000 pesetas que sí, Laura del Sol. Bueno, Ben, Ben está muy pensativo, lo está pensando a conciencia. Estoy pensando que os conmesto su un ser humano, lo pezco. Fos si un cane me porta un po' de sol, un po' de fortuna. Un animal, un vero animal. Que lo está pensando porque antes ha apostado por un ser humano y ha perdido. Y ahora cree que por un perro que sí, que va a apostar que sí. ¿Cuánto? 200.000. ¿Que sí? Sí. 200.000 pesetas que sí. Venga, Sara. Bueno, a ver, maestro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tú lo has entendido bien entendido, ¿no? Va a sujetar. Que la perrita aguanta la copa. Un minuto y medio, así. ¿Y cuántos fallos puede tener, Chuchu? Dos intentos. Dos intentos, dos. Solamente dos. Venga. 300 a que la perrita, ¿cómo se llama la perrita? Lua. Lua. A que la Lua sí lo hace. ¡Olé! 300.000 pesetas que sí. Jesús Lindy Ubrique. Bueno, Norma. Norma, a ver. Tú vas muy bien, ¿eh? También llevas cuatro millones. Yo voy a apostar el máximo que sí lo va a hacer. ¿El máximo que sí? Sí, 500. 500.000 pesetas que sí, Norma, igual. Bueno, pues en total nuestros cuatro invitados han apostado por Lua. Así que Lua, muchísima suerte y adelante. Bueno, pues aquí está Lua. Estaba prestando mucha atención también. Claro. Dice que gracias por las apuestas. Muchas gracias por todas las apuestas. Bueno, vamos a colocarla en posición. Sí. Y yo quiero decirles, bueno, me ha contado alguien. ¿Cómo se le ha ocurrido a su dueño, a Chuchu, hacer esto con su parte de la familia? Bueno, pues un día estaban comiendo en casa. Y se le debió caer un trocito de chorizo. Y se le cayó la cabeza de Lua. Y la cría, Raquel, dijo, oye, ¿por qué no probamos a ver si es capaz de coger más cosas? Y al final pues acabaron con la copita, ¿verdad? Entre jugando y esto. Sí, jugando para ella. Bueno, pues yo ahora les voy a rogar, por favor, el máximo silencio. Y además de silencio, silencio, ¿verdad, Lua? Que se callen todos. Muy bien, perfecto. Y además es muy importante que nadie se mueva. Voy a pedir a todo el público y sobre todo al equipo técnico, a todos los compañeros, que no se muevan porque al mínimo movimiento Lua se moverá la cabeza y es posible que se caiga la copa. Entonces, por favor, durante ese minuto y medio que dura la apuesta, les voy a rogar que todos estén quietecitos, que me apaguen, por favor, también el aire acondicionado para que no mueva ninguna de las estructuras. Está apagado, me dicen. Perfecto. O sea que, Lua, todo tuyo. Ponte en posición. Yo tengo aquí la copita. Ahora, cariño. Yo lleno de agua. A ver, bonita. Minuto y medio. El tiempo, Chucho, lo vas a dar tú cuando creas que tiene ya Lua la copa en posición. Los niños estarán encantados en casa viendo esta apuesta tan bonita, con esta preciosidad de cocker. A ver, chiquitina. El crono preparado. Silencio, por favor, y todo el mundo quieto. Quieta, chiquitita, guapa. Quieta, tranquila. Tranquila, bonita. No, mírame. Tómate el tiempo que quieras cuando tú creas, Chucho, que es 10 de septiembre. Dispone de dos intentos, ¿eh? Quieta, bonita. Tiempo. Bonita, guapa. Preciosa. Aguanta, chiquitina. Bonita, bonita. Eres preciosa. Me guiñas los ojos. Te estoy viendo. Si te estás durmiendo. Bonita. Guapa. Guapa. Bonita. Guapa. Preciosa. Muy bien, bonita. Qué bonita eres. Guapa. Guapa. Qué bien, qué bonita. Chiquitina, guapa. 30 segundos. Bonita. Hola. Hola, guapa. ¿Estás con papá? ¿Eh? ¿Estás con papá? Preciosa. 15 segundos. Preciosa. 10. Guapa. 5. 5. Muy bien, bonita. Qué bonita eres. Preciosa. Y conseguido. Y conseguido. Conseguido. Maruva, cariño. Conseguido. Deja que baje, que se haga una carrera por ahí. Ven aquí, Lua. Y la recompensa. Vas a dar la recompensa. No, no, no. Ven aquí, Lua. Ven aquí. Ven aquí, Lua, cariño. Ven aquí, Lua, cariño. Ven aquí. Bueno. Ven aquí. Ya. A coger yo. Y opa. Aquí está Lua, que ha sido una protagonista importante. Y además que lo ha conseguido. Y a mí me gustaría, ya que hemos tenido una puesta, yo creo que tan tierna, que ahora que se acerca el verano y mucha gente pues tiene animales y los deja abandonados, que tú que eres un buen amante de los animales y de los perritos y de todos en general, les des un consejo. Venga. Yo el consejo que les doy a todas las personas que tengan cualquier animal, sea el que sea, puede ser un háster, un perro, un gato, por favor, cuídenlos, que son como seres humanos y se les da cariño. Gracias. Un buen consejo. Un buen consejo de Chucho y de esta señorita que es una verdadera preciosidad, la señorita Lua. A ver si tiene. Enhorabuena, enhorabuena Lua. Yo casi me emociono, bueno casi, me he emocionado y todo. De verdad ha sido una apuesta tiernísima. Bueno, pues vamos a ver quién va en primera posición. Yo creo que han acertado los cuatro, pero van a quedar empatados Norma Duval y Jesulín de Ubrique. Bueno. Menudo pique lleváis. Está muy picado. Está muy picado porque ha perdido 300.000. Está muy picado Jesulín y ahora quiere desempatar con Norma. Yo creo que ahora hay la posibilidad porque vamos a ver a quién juega ahora, a quién le toca jugar. Ahí está el signo de interrogación. ¿A quién le toca? Ojalá a Norma Duval, bueno, Norma. ¿Tengo que jugar con él? Es el momento de jugar con él. O con los demás. Es el, estáis empatados. Venga. Entonces, tienes que elegir uno de estos tres sobres. Pues venga, el tres. El tres. Venga. Bueno. Espera, espera. No lo abro, pero no me lo abras. A ver, ¿contra quién quieres apostar que eres capaz de resolverlo? Que soy capaz. Contra Jesulín, que así te desempatan. Bueno, venga, así, venga, ya con él, venga, así. Así sí pierdo, por lo menos te lo llevas tú. Ya que me lo has quitado. Y no te enfadas conmigo. Me lo has quitado, me lo has quitado. Dice que se lo he quitado. Me lo has quitado. Venga, ¿cuánto te apuestas? Pues yo me apuesto la misma cantidad. Venga, ya sí. ¿Cuánto te apuestas? 300.000 pesetas. Norma Duval contra Jesulín de Ubrique. Bueno, es un momento emocionante porque aquí podéis... Oye, me han cerrado esto, que es que vamos. Jesulín, hijo, es que me has puesto nerviosa con el pase ese de la tortilla, de verdad. Bueno, vamos a ver, vamos a pedir el crono en su sitio. Norma, ¿estás preparada? Sí, sí. ¿Concentrada? Vamos a leer primero el enunciado. El enunciado dice así. ¿Cuántos triángulos hay? Tres, dos, uno, ya. ¿Cuántos triángulos hay? ¿Cuántos triángulos hay? Ustedes en sus casas también pueden intentarlo. Ya está. Llevas 20 segundos. ¿Norma? ¿Ya está? ¿Hay ocho? ¿Ocho, está segura? Claro. Vuelve a contar, Norma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ustedes también lo pueden hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. ¡Ay, ocho! ¿Ocho triángulos? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Por favor, aconsejamos a nuestra invitada... ¡Tiempo! Aconsejamos a nuestra invitada que antes de pronunciarse se fije bien en el dibujo. Gracias. A ver. Que se fije otra vez. Le dejamos que se fije otra vez. Norma, es más difícil de lo que parece. ¿Cinco, seis, siete, ocho? Ocho. No, hija, tienes cuatro. Pero bueno, pero... Comprobamos, por favor. Vamos a ver. ¡16 triángulos! ¡Ay, coño! Vamos a ver. Jesulín dice que decía cuatro. Le decía cuatro. Pero a ver... Ana, ¿cómo lo voy a hacer eso? Ana lo explica muy bien. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho. Hay ocho, pero luego tienes el de arriba, el de abajo otra vez, el otro. Tienes ocho, nueve, diez, diez, ocho, nueve. Pero eso es doble, eso es doble. Eso es una trampa. No es una trampa, pero es así. Ah, 300 billetes. Lo siento muchísimo. ¿Cómo es para ver? Lo siento muchísimo, Norma. Ay, pero por favor. Era dificilísimo. Yo te juro que también veía ocho. No me quedaste a ver con los otros cuadrados. Y al final, si quieres cuadrados, pues son cuatro. Claro que sí. Bueno, le dejamos con los triángulos allí. Le dejamos con los triángulos. No, espérate un momento. Toma, dale, dale el dinero. Vamos a ver, Norma, has quedado con cuatro millones doscientas mil. Y Jesús Luín Dublique con cuatro millones ochocientas mil pesetas en primera pasión. Bueno, yo veo que Ramón está aquí. Está aquí. Muy bien sentado al lado de Norma. Sí, cuando viene Norma siempre besito al lado suyo. Sí, yo no sé por qué. De verdad, dale un besito. Claro que sí. Bueno, vamos a aprovechar el momento para irnos rápidamente hasta Valladolid para ver cómo Yolanda Flores nos adelanta un poquito más de nuestra apuesta de exteriores de hoy. Adelante, Yolanda, cuando quiera. Buenas noches de nuevo. Hola, muy buenas noches a todos desde aquí, desde Valladolid. Estamos situados en los talleres de Renfe de esta bonita ciudad castellana. Y estamos ya muy preparados para realizar la apuesta de exteriores de esta noche, pero no os voy a contar nada más. Nos vemos después de la publicidad, si os parece. Hasta luego. ¡Bravo! Vaya, Yolanda. No nos quiere contar nada. Es que nunca nos cuenta nada. No nos quiere contar nada. Yo sí les voy a contar que no se pierdan la apuesta Kellogg's de hoy. Como un tren, como decía antes Yolanda, va a ser como un tren de diversión y de cosa más. No, por cierto. No. Ana. No. Te has tomado tus cereales Kellogg's. Te lo cuento después de la publicidad. ¡Cachila, más salada! ¡Hasta ahora mismo! Bueno, pues aquí seguimos. Seguimos del charla en que apostamos con nuestros invitados de hoy, que están deseando ver en qué consiste nuestra tercera apuesta, la de exterior. O sea que sin más espera, de nuevo, vamos hasta Valladolid para saludar a Yolanda Flores. Yolanda, adelante. Buenas noches de nuevo. Esta noche va de trenes. No se han confundido. Va de trenes. Y conmigo están nuestros apostantes de esta noche. Hola, chicos. Muy buenas. Todos ellos son trabajadores de aquí, de este taller de refe donde nos encontramos. Así que si les parece, rápidamente vamos a conocer cómo se llaman. Teo. Manuel. Javier. Pedro. Manuel. Manuel. Estupendo. Y ahora me queda uno más, el sexto. Buenas noches. Hola, Alberto. Alberto. Yolanda, yo conozco a todo ese equipo. ¿Conoces a Alberto? Claro, y a todo el resto del equipo. Sabía yo que tú conocías a estos chicos porque eres un hombre de mundo de Ramón. No, les dejo porque hace aproximadamente dos o tres meses cuando estábamos haciendo los ensayos para que apostamos dentro del programa de Ola Rafaela, pues tuve la suerte de estar en Valladolid, de estar con todos ellos, precisamente donde tú estás, en la estación del norte de Valladolid. O sea, que un saludo muy fuerte. ¿Y que van a hacer lo mismo que hicieron en el ensayo? No, no, no. Si te sorprendieron la otra vez, que yo creo que sí te sorprendieron, en esta ocasión la verdad es que nos van a sorprender a todos mucho más porque yo creo, de verdad, que esta noche se han pasado. Lo vamos a comprobar. Luis Alberto, ¿me acompañas un poquito? Miren, tenemos un tren de dos pisos compuesto por tres vagones y una cabeza tractora, pero tenemos también un problema y es que el tren está desmontado. Para que el tren pueda andar, es necesario que se junten los tres vagones a la locomotora y de esa manera el tren podrá andar. ¿No es así, Alberto? Así es. Oye, ¿cuánto pesa cada vagón? 53 toneladas. 53 toneladas. ¿Son tres vagones? 159 toneladas. 159 toneladas. Ha visto, si es que yo de matemáticas, 159 toneladas. Cinco de los apostantes serán los encargados de empujar los vagones y el sexto será el encargado de realizar los enganches. ¿Cómo están situados los vagones? Se lo explico. Una buena pregunta es esa, de todas formas. Miren, entre el tercero y el segundo hay una distancia de 20 metros. Entre el segundo y el primero una distancia de 15 metros, que además ustedes van a ir comprobando mientras se desarrolla la apuesta porque hay unos pivotes justo situados en paralelo a los vagones y entre el primero y la cabeza tractora hay una distancia de 10 metros. Cuando los tres vagones se junten y estén ya enganchados a la locomotora, yo con un silbato... ¿Tienes un silbato? Momento, porque aquí estamos preparados para todo. Uy, qué silbato más chulo. Bueno, pues con este silbato, que suena divinamente, será la señal para que el maquinista comience a poner en funcionamiento la máquina. De esa manera comprobaremos que la apuesta se ha conseguido, si el tren anda, naturalmente. Agárrame esto, Alberto, que si me ha caído esto que no escucho después a mis compañeros de la carpa, pero les voy a contar no solo eso, sino que lo han hecho más difícil todavía y han llenado los vagones de gente. 50 personas van en cada uno de los vagones. Son tres vagones, pues 150 personas. ¿De dónde habéis sacado tanta gente, Alberto? Familiares y amigos. Familiares y amigos. Vamos a ver. Ponle que entre esos 150 a la media, 60, 70 kilos aproximadamente. ¿Eso en toneladas cuánto puede ser? Unas 10 toneladas. 10 toneladas de amigos. Ramón y Ana, ¿qué os parece? ¿Habéis tenido alguna de vosotros 10 toneladas de amigos? Yo nunca, Yolanda. Tanto es imposible. Imagínate una fiesta que se te junten 10 toneladas de amigos. Será fascinante. Bueno, pues 10 toneladas de amigos más los 159 toneladas de los tres vagones, un total de... 169 toneladas. Bueno, pues como ya hemos dicho que sabemos de matemáticas, en definitiva esto es porque Luis Alberto y sus cinco compañeros apuestan que serán capaces de montar un tren compuesto de tres vagones separados entre sí, 20, 15 y 10 metros. Y que lo harán con los vagones llenos de pasajeros en un tiempo máximo de dos minutos. ¿Lo conseguirán? ¿Sí? ¿No? Ramón, tú que los conoces, que están cachas. A ver, ¿qué opinas? Yo me he quedado, fíjate, pensando, porque cuando hicieron aquel ensayo movieron una locomotora tremenda, pero lo de hoy ha sido... Bueno, y aquí estoy rodeado, soy feliz, he vuelto a la infancia. ¡Mamá! ¡He vuelto a la infancia! Fíjate lo que tengo aquí, fíjate lo que tengo aquí. Vestido de jefe de estación y con un trenecito. Bueno, lo tengo aquí preparado para que ustedes, si no han entendido bien la explicación, que estaba muy clara, pero lo voy a hacer gráficamente con esta maqueta para que ustedes vean qué es lo que van a hacer nuestros amigos de Valladolid. 165 toneladas, ha dicho, de amigos, Dios mío. Bueno, ellos cogerán a pulso el tercer vagón, que es este, y lo moverán empujándolo una distancia de 20 metros hasta engancharlo al siguiente vagón. 20 metros. Con los dos vagones enganchados seguirán empujando y recorrerán una distancia de 15 metros para engancharlo al siguiente vagón. Y una vez hecho esto, los tres vagones, y empujando a nuestros amigos de Valladolid, recorrerán 10 metros hasta engancharlo a la locomotora. Esa es la apuesta. Y atención, para que comprobemos de que efectivamente están los vagones bien enganchados, la máquina comenzará a funcionar. Vean ustedes qué bonito. Y ahora más o menos como estos, pero con 165 kilos. O sea que, atención, invitados, sus apuestas, adelante. Bueno, esta sí que es una apuesta dificilísima. Yo creo que hasta los peces detrás se han quedado con la boca abierta. Bueno, vamos a ver, Laura, siempre tengo que empezar por ti. Claro, ya estoy. ¿Tú qué crees? ¿Lo conseguirán, sí o no? Sí, sí, yo ya digo que sí a todo. Así que las 500.000 totales. El máximo. 500.000 pesetas que sí, Laura del Sol. Bueno, a ver. Poco tiempo fa, yo facebo questo. Dice que hace poco él lo hacía, él lo hacía. Tres amici. Él con tres amigos, de verdad. Sí, 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 sí. El tren, movíais el tren. Cuatro millones. Cuatrocientas mil, que sí. Cuatro millones. Cuatro millones imposible, ¿él quiere...? ¿Qué es? El máximo es cincocientos milas. Son el mei soldi, ¿no? Cuatro millones. Ah, cincocientos milas. Dice que es el dinero y que él ha puesto... ¡Cinquecientos milas! El máximo, 500.000 pesetas, venga Sara. Bueno, Jesús, tú vas ganando, ¿eh? Ten mucho cuidado con lo que haces porque vas ganando. ¿Hace? Hace, 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 hablando que sí. ¿En qué tiempo ha dicho que eran? ¿Dos minutos? Lo hace en dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. No. ¿Trescientas mil pesetas, que no? ¿Que no? ¿Trescientas mil pesetas, que no, que sin un minuto? ¿Le digo que no? ¿Yo lo sé? Venga, Norma, que este es el momento de descatar. Pues yo esta noche, como nos llevamos la contraria, todo. Yo para llevarle la contraria voy a decir cuatrocientas, que sí. Cuatrocientas mil pesetas, que sí. Norma Duval. Bueno, pues Yolanda, tres de nuestros invitados han dicho que sí, uno ha dicho que no. Así que muchísima suerte a Luisa Alberto y sus acompañantes. Suerte. Pues aquí agradecemos esa suerte. Gracias a nuestros invitados. Los apostantes están ya en sus posiciones. Alberto, ¿todo listo? Todo listo. Pues cuando quieras, sitúate tú también en la posición. Cronómetro, está ya en pantalla. Estupendo. Pues chicos, a la de tres, a mi silbato, ¿eh? A la de tres, a la de dos, a la una. Ahí están. Está a cachas, pero de verdad, ¿eh? Tienen, tienen, ganando, uno a uno. El principio, pero eso. No se mueve. Se está moviendo, míralo, ya se mueve. Ahí están tirando. El cliente que está en Valladolid está realizando también un esfuerzo, dando con sus palmas ese apoyo a los apostantes. Es un peso de 54 toneladas. 10 metros, ya no he oído 10. 15 metros. Y dentro de un instante van a cumplir el enganche, exactamente, de la tercera con la segunda. Ahí está el ruido. El primero. 20 metros, ya ha recorrido. Todavía les queda un minuto 10. Les queda todavía, pero hay que recordar que es doble peso, también es mucho esfuerzo el que están realizando ahora. Yolanda, hemos visto cómo Manolo sale de un vagón a otro, Manolo es el enganchador. El que engancha, ¿no? Exactamente, Manolo es el engancha. El que salta que es un polizón. Se va a cumplir exactamente los 15 metros en este instante. Venga, venga. 50 segundos. Venga. Venga. Quedan, quedan nada más. Tres vagones. Vamos. 159 toneladas. Y arrancar para que se vea que están. Mira cómo corre Yolanda, qué maja. Vamos. Yo que hacía golpes por puertos. Venga, venga. Qué barbaridad. Y ahora tiene que arrancar y le quedan 30 segundos. 30 segundos. Tengo que recibir la señal de Manuel. Aquí está Manuel. Ahí se para el cronómetro y rápidamente, Javier. Vamos a comprobar si están todos bien enganchados. Y entonces estará la apuesta conseguida. Ahí estaba la máquina de funcionamiento. Vamos a verlo. Y los tres vagones salen. Apuesta conseguida. Conseguido. Bien. Conseguido. Bravo. 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 Y además los vagones llenos de gente. Ha sido un esfuerzo increíble. Apuesta conseguida. Bueno, vamos a recuperar a todos los compañeros que se vayan acercando a Yolanda. Y mientras tanto sí sería bonito ver por lo menos la repetición de los últimos metros de ese esfuerzo tremendo. Ahí está. Ahí están los últimos segundos. Estamos viendo cómo se ensambla el último vagón a la máquina. Y vean ustedes. Ahí nada. Les ha sobrado veintitantos segundos. Ahí se ha parado el crono. Y ahora viene la comprobación de la cabeza tractor andando y los tres vagones detrás. Impresionante. Conseguido. Ahí está todo el equipo de Valladolid. Aquí están los chicos del esfuerzo. Así que espero que tengáis suerte. Gracias por el esfuerzo y apuesta conseguida. Hasta luego. Mucha suerte. Mucha suerte en la candidatura del final. Empatados. Pero antes de nada, Ramón, yo no estoy nerviosa porque no me voy a duchar hoy. He dicho que hoy no me ducho. Bueno, yo tengo una sorpresa para ti, Ana. Tenemos que ver cuánto. Me voy a la carpita a ver cómo ha sido. Vete a la carpita. Pero tengo una sorpresa para ti aquí. A ver, ¿y qué es esta sorpresa? Porque, no, y lo digo por vosotros. Como Ana siempre está jugando con todos los invitados, yo te voy a hacer una pregunta, un juego y te la voy a dejar aquí. A ver. Y ustedes pueden jugar también en casa y todos vosotros. Pero que no sea difícil. Es una pregunta sencillita, ¿eh? A ver que me contestas. Un mudo entra en una papelería y por señas pide un bolígrafo. ¿Cómo pediría un ciego unas tijeras en una ferretería? Tú quédate pensándolo y luego me lo cuentas. Luego te lo pregunto otra vez. ¿No lo pediría así? Ustedes piensen hoy luego. ¿Así, no? Claro. Un ciego. Así. ¡Ah, no, así! No. ¿Cómo es? Ay, mía, Ramón, déjame en paz. Ya me ha liado. Bueno, vamos a ver. Estábamos en que estaban empatados Norma y Ben Gatshara. ¿Y a quién le toca jugar ahora? Vamos a ver. Ahí está el signo de interrogación. ¡Ben Gatshara! Tienes la oportunidad de desempatar con Norma. Bueno. Ben, elige el sobre número 4. Vamos a ver, Ben. ¿Contra quién quieres apostar que eres capaz de resolver esta apuesta? ¿Contra quién? Contra quién. ¡Norma Dual contra Norma! ¡El Toreno! ¡El Toreno! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contra el torero! ¿Cuánto cuesta? ¡5, 80! ¡El máximo! ¡500.000 pesetas, Ben Gatshara! ¡Contra el torero! Esto se está poniendo muy caliente. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a pedir el crono en su sitio. Ahí está el crono. Y voy a leer el enunciado. Todos muy atentos. ¿Qué baldosas son iguales? ¿Cuáles de todos iguales? Eh, como hablo de italiano, Dios mío. Tres, dos, uno, ya. Ahí está el tiempo. Todos lo pueden intentar. Jesús, intentarlo tú también. No puedes... Estás mareado. Yo tengo como la cuadrada, esto sí. Yo no veo ni lo traspuesto, vamos. ¿Cuáles de estos casas? ¿Cá hay ancora 17 minutos? Pensalo bien. ¿Cá hay ancora 15 minutos? Eh, ¿ancora? 12 minutos. ¿Cómo cuento en italiano y yo? 10 segundos, you mean. 10 segundos. 6 segundos. 4. ¿Cuál es igual al otro? Ah, tiempo, tiempo. Lo siento muchísimo. Habías apostado el máximo. ¿Cuáles son iguales? Oh, Dios. Ahora, confusieron, Dios. No, debes pasar del tiempo. Eh, 4, 3, no. Oh, Dios, venga. 3, eh, 9. 9. Dice, oh, Dios, no sé aquí. 12. Madre mía. Me ha dicho el 3, el 9 y el 12. Vamos a ver la solución. Ay, el 3 y el 9. No se ha conseguido. Pero, ven, yo lo siento. Contra un torero, contra un torero, no se puede apostar nunca. Bueno, pues, lo siento, pero le acabas de regalar 500.000 pesetas a Jesús. Muy bien, Luis. Jesús se queda con 5 millones de pesetas. Bueno, pues, yo creo que ya es el momento de que Ramón nos cuente. Oye, que se van a pegar. No, por favor. No, no, lo está matando. Lo va a matar. Entra por ti, Jesús. Ay, que desmadre. Ya quién está. Ay, pero, Jesús, no me vuelvas a tirar. Este tiene gerencia esta noche. Pero si es que me quiere romper una pierna ahora. Vamos a ver, Ramón, por Dios, salvo a ver. ¿Cómo va? ¿Cómo va el desafío? ¿Cómo va? Pues va, Ana, fenomenal, porque vais a ver ahora mismito el montón de gemelos y gemelas que tenemos aquí. Ya verán, ya verán. Vamos a verlo, vamos a verlo. Tenemos uno, ¿cuántos? Fíjense ustedes el poder de convocatoria de este programa a estas horas de la noche, poder conseguir todas estas personas gemelos y gemelas que se han acercado hasta nuestra carpa en Prado del Rey. Concretamente, tenemos 32 gemelos, 32 parejas de gemelos. Nos faltan por llegar 68. Dios mío, 68 nos faltan. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir porque es como haberse tomado una copita de más porque llegas aquí y ves a todos dobles y dices, Dios mío, Dios mío. Bueno, ya saben ustedes que estamos en el desafío de Nenes y de Lavanda Puch. Y hoy quiero hablarles de algo muy importante porque como mucha gente joven ¿cómo pueden tener ustedes la piel como un chaval, una chavalilla de 20 años? Pues tenemos un producto para ustedes que es Body Milk Lavanda, leche corporal altamente hidratante. Un verdadero tratamiento de belleza. Yo me parece que voy a tener que empezar a poner porque si no con esta cara no va a pasar nada. Chavales y no tan chavales, tenéis un obsequio de Nenes y de Lavanda Puch un lote de productos para todos. Y además de ese lote de productos que regalamos a nuestros amigos que se acercan aquí esta noche, además de eso, el símbolo del programa, ese broche diseñado por el escultor Orfebio Italiano Gerardo Sacco. Ahí lo tienen. Y nos quedan 3 minutos para que sea el límite, faltan 18 minutos para que sean las 12 de la noche y nos faltan 68. Bueno, prefiero no pensar en nada. Hasta ahora mismo gracias por venir. Nos vemos dentro de un ratito. Ustedes si quieren venir, lo recuerdo, estamos en la carpa para el rey que apostamos, se acercan hasta aquí. Por favor, gemelos, de dos en dos, acérquense porque si no alguien se va a ir a la ducha. Y bueno, si usted desde casa más cómodamente quiere pasar un buen rato con que apostamos y concursar y ganar dinerito con tanto y sonante en el desafío de Nenés y de la banda Puch, siga por favor estas instrucciones. Si quieres ganar millones de pesetas, participa en el desafío de Nenés y la banda Puch. Solo tienes que enviar un código de barras de cualquier etiqueta de Nenés o la banda Puch junto con tus datos personales y tu teléfono a el desafío de Nenés y la banda Puch. Apartado de correos 898-08080. Barcelona, participa y gana millones. Y gana y gane usted millones. Le deseo muchísima suerte y atención porque ¿qué apostamos? Sigue adelante en la primera de Televisión Española ahora con la cuarta apuesta de la noche. Vamos a verla. Cuatro vasos en la vía me enseñaron que mi vida era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. No tengo brazos ni piernas que los vasos me sostengan porque sigo siendo el rey. Madre, acompáñame. ¡Ándale! Acompáñenme. Vamos, vamos. Vamos al centro. Ay, que no me puedo reír con esto. Bueno, aquí vengo. No os juntéis que nos golpeamos con los sombreros nomás. Tengo un problema enorme. No me puedo reír con el bigote. Aquí ven ustedes los dos licenciados. El licenciado Pedro, el licenciado Vicente. Y la licenciada. Son los mariachis, café con leche. Pues le salió el bigote blanco ya, don Vicente. de Chapultepec. Bueno. Venga, licenciado, Bueno, pues Pedro Hugo, pues ya la cosa de la apuesta va a hablar de vasos y lo veremos después de unos comerciales. Ahorita mismo volvemos. Hasta ahorita mismo. Bueno, pues aquí seguimos. Seguimos de charla en que apostamos con nuestros invitados de hoy que están deseando ver en qué consiste nuestra tercera apuesta, la de exterior. O sea que sin más espera, de nuevo, vamos a estar Valladolid para saludar a Yolanda Flores. Yolanda, adelante. Buenas noches de nuevo. Yo soy muy feliz y usted soy muy feliz y usted soy muy feliz y usted va a estar en este momento y esta noche va de trenes. No se han confundido. Va de trenes y conmigo están nuestros apostantes de esta noche. Hola chicos, muy buenas. Todos ellos son trabajadores de aquí, de este taller de Renfe donde nos encontramos. Así que si les parece, rápidamente vamos a conocer cómo se llaman. Teo. Manuel. Javier. Pedro. Manuel. Manuel. Estupendo. Y ahora me queda uno más, el sexto. Buenas noches. Hola, Alberto. Alberto. Yolanda, yo conozco a todo ese equipo. ¿Conoces a Alberto? Claro, y a todo el resto del equipo. Sabía yo que tú conocías a estos chicos porque eres un hombre de mundo de Ramón. No, les conozco porque hace aproximadamente dos o tres meses cuando estábamos haciendo los ensayos para qué apostamos dentro del programa de Hola Rafaela, pues tuve la suerte de estar en Valladolid, de estar con todos ellos precisamente donde tú estás, en la estación del norte de Valladolid. O sea, que un saludo muy fuerte. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo mismo que hicieron en el ensayo? No, no, no. Si te sorprendieron la otra vez que yo creo que sí te sorprendieron, en esta ocasión, la verdad es que nos van a sorprender a todos mucho más porque yo creo, de verdad, que esta noche se han pasado. Lo vamos a comprobar. Luis Alberto, ¿me acompañas un poquito? Miren, tenemos un tren de dos pisos compuesto por tres vagones y una cabeza tractora, pero tenemos también un problema y es que el tren está desmontado. Para que el tren pueda andar es necesario que se junten los tres vagones a la locomotora y de esa manera el tren podrá andar. ¿No es así, Alberto? Así es. Oye, ¿cuánto pesa cada vagón? 53 toneladas. 53 toneladas. ¿Son tres vagones? 159 toneladas. 159 toneladas. Ha visto, si es que yo de matemáticas, 159 toneladas. Cinco de los apostantes serán los encargados de empujar los vagones y el sexto será el encargado de realizar los enganches. ¿Cómo están situados los vagones? Se lo explico. Una buena pregunta es esa, de todas formas. Miren, entre el tercero y el segundo hay una distancia de 20 metros. Entre el segundo y el primero una distancia de 15 metros que además ustedes van a ir comprobando mientras se desarrolla la apuesta porque hay unos pivotes justo situados en paralelo a los vagones y entre el primero y la cabeza tractora hay una distancia de 10 metros. Cuando los tres vagones se junten y estén ya enganchados a la locomotora, yo con un silbato, ¿tienes un silbato? Momento, porque aquí estamos preparados para todo. Uy, qué silbato más chulo. Bueno, pues con este silbato, que suena divinamente, será la señal para que el maquinista comience a poner en funcionamiento la máquina. De esa manera comprobaremos que la apuesta se ha conseguido si el tren anda, naturalmente. Agárrame esto, Alberto, que si me ha caído esto que no escucho después a mis compañeros de la carpa, pero les voy a contar no solo eso, sino que lo han hecho más difícil todavía y han llenado los vagones de gente. 50 personas van en cada uno de los vagones. Son tres vagones, pues 150 personas. ¿De dónde habéis sacado tanta gente, Alberto? Familiares y amigos. Familiares y amigos. Vamos a ver, ponle que entre esos 150 a la media, 60, 70 kilos aproximadamente. ¿Eso en toneladas cuánto puede ser? Unas 10 toneladas. 10 toneladas de amigos. Ramón y Ana, ¿qué os parece? ¿Habéis tenido alguna de vosotros 10 toneladas de amigos? Yo nunca, Yolanda, tanto es imposible. Imagínate una fiesta que se te junten 10 toneladas de amigos. Será fascinante. Bueno, pues 10 toneladas de amigos más los 159 toneladas de los tres vagones, un total de... 169 toneladas. Bueno, pues como ya hemos dicho que sabemos de matemáticas, en definitiva, esto es porque Luis Alberto y sus cinco compañeros apuestan que serán capaces de montar un tren compuesto de tres vagones separados entre sí 20, 15 y 10 metros. y que lo harán con los vagones llenos de pasajeros en un tiempo máximo de dos minutos. ¿Lo conseguirán? ¿Sí? ¿No? Ramón, tú que los conoces, que están cachas. A ver, ¿qué opinas? Yo me he quedado... Yo me he quedado, fíjate, pensando, porque cuando hicieron aquel ensayo, movieron una locomotora tremenda, pero lo de hoy ha sido. Bueno, y aquí estoy rodeado, soy feliz, he vuelto a la infancia. ¡Mamá! He vuelto a la infancia. Fíjate lo que tengo aquí, fíjate lo que tengo aquí. Vestido de jefe de estación y con un trenecito. Bueno, lo tengo aquí preparado para que ustedes, si no han entendido bien la explicación, que estaba muy clara, pero lo voy a hacer gráficamente con esta maqueta para que ustedes vean qué es lo que van a hacer nuestros amigos de Valladolid. 165 toneladas, ha dicho, de amigos, Dios mío. Bueno, ellos cogerán a pulso el tercer vagón, que es este, y lo moverán empujándolo una distancia de 20 metros hasta engancharlo al siguiente vagón. 20 metros. Con los dos vagones enganchados, seguirán empujando y recorrerán una distancia de 15 metros para engancharlo al siguiente vagón. Y una vez hecho esto, los tres vagones y empujando a nuestros amigos de Valladolid, recorrerán 10 metros hasta engancharlo a la locomotora. ¿Eh? Esa es la apuesta. Y atención, ¿para qué? ¿Para qué? Comprobemos de que efectivamente están los vagones bien enganchados, la máquina comenzará a funcionar. Vean ustedes qué bonito. ¿Eh? Y ahora más o menos como esto, pero con 165 milos. O sea que, atención, invitados, sus apuestas. ¡Vamos a ver! Bueno, esta sí que es una apuesta dificilísima. Yo creo que hasta los peces detrás se han quedado con la boca abierta. Bueno, vamos a ver, Laura, siempre tengo que empezar por ti, lo siento. ¿Tú qué crees? ¿Lo conseguirán? ¿Sí o no? Sí, sí, yo ya digo que sí a todo, así que las 500 mil totales. El máximo. 500 mil besotas que sí, Laura del Sol. Bueno, ven. Poco tiempo fa yo facebo esto. Dice que hace poco él lo hacía. Él lo hacía. Tres amici. Él con tres amigos, de verdad. Sí, sí, de verdad. Sí, sí, sí. El tren, movíse el tren. 4 mil millones. 400 mil, que sí. 4 mil millones. Ma 4 mil millones es imposible. ¿Qué es? El máximo es 500 mil. Son los meos son los meos, ¿no? 4 mil millones. Dice que hace dinero y que le apuesta. Bueno. 500 mil. El máximo. 500 mil besotas venga cara. Bueno, Pesulín, tú vas ganando, ten mucho cuidado con lo que haces porque vas ganando. ¿Hace? Hace, hace, ¿en qué tiempo ha dicho que era? ¿En dos minutos? Lo hace en dos minutos. No. Dos minutos. No. 300 mil pesetas que no. ¿Que no? 300 mil pesetas que no, Pesulín y Blico. No, 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 venga Norma, que este es el momento de descartar. Pues yo esta noche como nos llevamos la contraria en todo, yo para llevarle la contraria voy a decir 400 que sí. 400 mil pesetas que sí, Norma, igual. Bueno, pues Yolanda, tres de nuestros invitados han dicho que sí, uno ha dicho que no, así que muchísima suerte a Luis Alberto y sus acompañantes. Suerte. pues aquí aprovechamos esa suerte gracias a nuestros invitados, los apostantes están ya en sus posiciones. Alberto, ¿todo listo? Todo listo. Pues cuando quieras sitúate tú también en la posición. Cronómetro, ¿está ella en pantalla? Estupendo. Pues chicos, a la de tres, a mi silbato, ¿eh? A la de tres, a la de dos, a la una. Ahí está. Está cachas, pero de verdad, ¿eh? Quieren, quieren caminarlo, uno a uno. El principio, pero eso. No se mueve. La inercia de... Se está moviendo, míralo, ya se mueve. Ahí están curando. Está en Valladolid, está realizando también un esfuerzo, dando con sus palmas ese apoyo a los apostantes. Es un peso de 54 toneladas. 10 metros, ya no ha habido 10. 15 metros y dentro de un instante van a cumplir el enganche, exactamente, de la tercera con la segunda. Ahí está el ruido. 20 metros, ya ha recorrido. Todavía les queda un minuto 10. Les queda todavía, pero hay que recordar que es doble peso, también es mucho esfuerzo el que están realizando ahora. Hemos visto como Manolo sale de un vagón a otro, Manolo es el enganchador. El que engancha, ¿no? Exactamente, Manolo es el que engancha. El que salta que es un polizón. Y ahora mismo se va a cumplir exactamente, los 15 metros en este instante. Venga, venga. 50 segundos. Venga. Quedan. Quedan, quedan nada más. Tres vagones. Vamos. 159 toneladas. Y a arrancar para que se vea que están. Mira cómo corre Yolanda, qué maja. Vamos. Yo casi a volví por puertos. Qué barbaridad. Y ahora tiene que arrancar y le quedan 30 segundos. 30 segundos. Tengo que recibir la señal de Manuel. Aquí está Manuel. Ahí se para el cronómetro y rápidamente, Javier. Vamos a comprobar si están todos bien enganchados y entonces estará la apuesta conseguida. Ahí estaba la máquina de funcionamiento. Vamos a verlo. Y los tres vagones salen. Apuesta conseguida. Conseguido. Bien. Conseguido. Bravo. 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 Qué emocionante. Además, los vagones llenos de gente ha sido un esfuerzo increíble. Apuesta conseguida. Bueno, vamos a recuperar a todos los compañeros que se vayan acercando a Yolanda y mientras tanto sí sería bonito ver por lo menos la repetición de los últimos metros de ese esfuerzo tremendo. Ahí están los últimos segundos. Estamos viendo cómo se ensambla el último vagón a la máquina. Vean ustedes. Ahí nada. Les ha sobrado veintitantos segundos. Ahí se ha parado el crono y ahora viene la comprobación de la cabeza tractor andando y los tres vagones detrás. Impresionante. Concebido. Ahí está todo el equipo de Valladolid. Aquí están los chicos del esfuerzo así que espero que tengáis suerte. Gracias por el esfuerzo y apuesta conseguida. Hasta luego. Mucha suerte en la competencia del final. Enhorabuena. Enhorabuena de verdad. Vamos a ver cómo han quedado los marcadores. Quién va en primera posición. Han acertado todos menos Jesús Lill. y empatados Ben Gazzara y Norma Duvall. Bueno. Ahora tenemos a Norma y a Ben empatados. Pero antes de nada Ramón, yo no estoy nerviosa porque no me voy a duchar hoy. He dicho que hoy no me ducho. Bueno, yo tengo una sorpresa para ti, Ana. Tenemos que ver cuánto. Me voy a la carpita pero tengo una sorpresa para ti aquí. A ver, ¿y qué es esa sorpresa? Y lo digo por vosotros. Como Ana siempre está jugando con todos los invitados, yo te voy a hacer una pregunta, un juego y te la voy a dejar aquí. A ver. Y ustedes pueden jugar también en casa y todos vosotros. Pero que no sea difícil. Es una pregunta sencillita, a ver que me contestas. Un mudo entra en una papelería y por señas pide un bolígrafo. ¿Cómo pediría un ciego unas tijeras en una ferretería? Tú quédate pensándolo y luego me lo cuentas. Luego te lo pregunto otra vez. ¿No lo pedí así? ¿No lo pedí así? ¿No lo pedí así? Y luego... Así, ¿no? Claro. Un ciego. Así. ¡Ah, no! Así. No. ¿Cómo es? Ay, mira, Ramón, déjame en paz. Ya me ha liado. Bueno, vamos a ver. Estábamos en que estaban empatados Norma y Ben Gazzara. ¿Y a quién le toca jugar ahora? Vamos a ver. Ahí está el signo de interrogación. ¡Venga, Gazzara! Tienes la oportunidad de desempatar con Norma. Bueno. Ben, elige el sobre número cuatro. Vamos a ver, Ben. ¿Contra quién quieres apostar que eres capaz de resolver esta apuesta? ¿Contra quién? Contra quién. ¡Norma Dual! ¡Contra Norma! ¡Apota el torero! ¡Apota el torero! ¡Uy! ¡Contra el torero! ¿Cuánta apuesta? ¡Cinco y cento! ¡El máximo! ¡500.000 pesetas! ¡Venga, Gazzara! ¡Contra el torero! Esto se está poniendo muy caliente. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a pedir el crono en su sitio. Ahí está el crono. Y voy a leer el enunciado. Todos muy atentos. ¿Qué baldosas son iguales? ¿Cuáles de todos de iguales? ¿Cómo hablo yo italiano, Dios mío? Tres, dos, uno, ya. Ahí está el tiempo. Todos lo pueden intentar. Jesús, intentarlo tú también. No puede... ¿Estás mareado? Yo tengo un cuadrado de estos fichos. Yo no veo ni lo traspuesto. ¿Vamos? 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 Ten seconds, seis secondi, cuatro. ¿Cuáles e igual a la otra? ¡Ah! Tiempo, tiempo. Lo siento muchísimo. ¿Habías apostado el máximo? ¡Ay! ¿Cuáles son iguales? ¡Oh, Dios! ¡Pero no, ahora! ¡No fuyeron, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Cuatro, tres! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Tres! ¡Tres, tres, nueve! ¡No, nueve, eh! ¡Dice! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios! ¡Madre mía! Me ha dicho el tres, el nueve y el doce. Vamos a ver la solución. ¡La nueve! ¡Ay, el tres y el nueve! ¡No se ha conseguido! ¡Pero, ven! Yo lo siento contra un torero, contra un torero, no se puede apostar nunca. Bueno, pues, lo siento, pero le acabas de regalar 500.000 pesetas a Jesús Luis Meurique. ¡Jesulín, se queda! Tengo millones de pesetas. Bueno, pues, yo creo que ya es el momento de que Ramón nos cuente... ¡Oye, se van a pegar! ¡No, por favor! ¡No, no, lo está matando! ¡Lo va a matar! ¡Oye, entra por ti, Jesús! ¡Ay, que desmadre! ¡Ay, pero Jesús Luis, no me vuelvas a tirar! ¡Este tiene gerencia esta noche! ¡Pero si es que me quiere romper una pierna ahora! Vamos a ver, Ramón, por Dios, sálvame. ¿Cómo va? ¿Cómo va el desafío? ¿Cómo va? ¡Ah! 68 nos faltan. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos por venir, porque es como haberse tomado una copita de más, porque llegas aquí, ves a todos dobles y dices, Dios mío, Dios mío. Bueno, ya saben ustedes que estamos en el desafío de Nenes y de Lavanda Puch, y hoy quiero hablarles de algo muy importante, porque como mucha gente joven, ¿cómo pueden tener ustedes la piel como un chaval, una chavalilla de 20 años? Pues, tenemos un producto para ustedes que es Body Milk Lavanda, leche corporal altamente hidratante, un verdadero tratamiento de belleza. Yo me parece que voy a tener que empezar a poner, porque si no, con esta cara no va a pasar nada. Bueno, chavales y no tan chavales, tenéis un obsequio de Nenes y de Lavanda Puch, un lote de productos para todos. Y además de ese lote de productos que regalamos a nuestros amigos que se acercan aquí esta noche, además de eso, el símbolo del programa, ese broche diseñado por el escultor orfebre italiano Gerardo Sacco. Ahí lo tienen. Y nos quedan tres minutos para que sea el límite, faltan 18 minutos para que sean las 12 de la noche y nos faltan 68. De hecho, bueno, prefiero no pensar en nada. Hasta ahora mismo, gracias por venir, nos vemos dentro de un ratito. Ustedes si quieren venir, lo recuerdo, estamos en la carpa para el rey que apostamos, se acercan hasta aquí. Por favor, gemelos, de dos en dos, acérquense porque si no alguien se va a ir a la ducha. Y bueno, si usted desde casa, más cómodamente, quiere pasar un buen rato con que apostamos y concursar y ganar dinerito con tanta y sonante en el desafío de Nenes y de Lavanda Puch, siga por favor estas instrucciones. Si quieres ganar millones de pesetas, participa en el desafío de Nenes y Lavanda Puch. Solo tienes que enviar un código de barras de cualquier etiqueta de Nenes o Lavanda Puch, junto con tus datos personales y tu teléfono, a el desafío de Nenes y Lavanda Puch. Apartado de correos 898-08080. Barcelona. Participa y gana millones. Y gana, y gane usted millones. Le deseo muchísima suerte. Y atención porque, ¿qué apostamos? Sigue adelante en la primera de Televisión Española. Ahora con la cuarta puesta de la noche. ¡Vamos a verla! Cuatro vasos en la vía me enseñaron que mi vida era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. No tengo brazos ni piernas, que los vasos me sostengan, porque sigo siendo el rey. Bueno, acompáñenme. ¡Ándale! Acompáñenme, vamos. ¡Vamos, vamos! Vamos al centro. ¡Ay, que no me puedo reír con esto! Bueno, aquí vengo. No os juntéis, que nos golpeamos con los sombreros nomás. ¡Qué problema enorme! ¡No me puedo reír con el bigote! Aquí ven ustedes, los dos licenciados, el licenciado Pedro, el licenciado Vicente. ¿Y la licenciada? Son los mariachis, café con leche. Pues le salió el bigote blanco ya, don Vicente. ¿Qué fue de Chapultepec? De Chapultepec, bueno. Venga, licenciado, dime qué pasa. Bueno, pues que le hubo, pues ya la cosa de la apuesta va a hablar de vasos y lo veremos después de unos comerciales. Ahorita mismo volvemos. ¡Hasta ahorita mismo! ¡Hasta ahorita! ¡Ándale! ¡Ándale! Bueno, pues ya volvimos de los comerciales y vamos a hablar un poquito de los maya. Por cierto, un saludo para todo México porque también siguen este programa a través del Canal Internacional de Televisión Española. Un saludo muy cordial desde aquí. Les he dicho hace unos instantes que los vasos van a ser parte importante de esta apuesta. Aquí tienen ustedes un vaso. Pero el otro elemento necesario e imprescindible va a ser este todoterreno. ¡Gracias! 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 Un todoterreno que nos acerca a nuestros apostantes. ¡Hasta adelante! Bueno, gracias a todos. Bienvenido. Bueno, aquí a mi izquierda tengo a Rafa Torres que va a ser el portavoz del equipo de apostantes de esta cuarta apuesta de la noche. Bueno, Rafa, ¿a qué te dedicas tú? Soy comercial. Eres comercial y has venido con un todoterreno estupendo con todo el equipo para nuestra apuesta. Ya lo que voy a hacer es, bueno, saludar también uno por uno al resto del equipo, ¿no? ¿Te parece bien? Bueno, pues vamos allá. Vamos a comenzar por el final. Cambio a Sonia el vaso por el micrófono. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Enrique. Hola, Enrique. ¿Qué haces tú? Yo la mili. Bueno, es verdad que Enrique... La verdad, está haciendo la mili y yo quiero agradecer... ¿Dónde está haciendo la mili? En Melilla, en el cuartel general. En el cuartel general de Melilla. Pues quiero mandar un saludo... Melilla, macho. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un saludo a Melilla y sobre todo a los mandos de Enrique que han tenido la deferencia de darle permiso exclusivamente para venir aquí. Muchas gracias. Y que vaya bien ese mili. Que vaya bien. ¿Tú cómo te llamas? Sergio. Sergio, ¿de dónde eres? De aquí, de Madrid. De Madrid. ¿Y estudias, trabajas? Estudio economía. Economía. ¿En qué curso estás? En primero. ¿En primero? ¿Qué tal va la cosa? Bueno. Va, ¿no? Va, ¿no? La economía del país, bueno, dicen que se va arreglando. Él está estudiando economía, le da la cosa bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Julio. Julio, ¿a qué te dedicas, Julio? Yo trabajo en un comercio. ¿En un comercio? ¿Vendiendo cosas? Confección de caballero y tal. Bueno, también es durillo, ¿eh? Muy duro. Bueno, ¿y tú? Hola, yo soy Fernando. Fernando, que ha estado dando las instrucciones para aparcar bien el todoterreno, ¿no? Más o menos. ¿A qué te dedicas tú, Fernando? Yo soy estudiante. ¿De? De marketing. De marketing. ¿En qué curso estás? Estamos acabando el tercero ya. ¿Acabando el tercero? Bueno, pues que lo termines bien. Muy bien. Lo termine bien. Este es el equipo titular, digamos, para nuestra cuarta apuesta de esta noche. Hemos visto un vaso, un todoterreno y tenemos más elementos. Son estos, por favor, si es tan amable. Vamos a escucharlos. En primer lugar, en primer lugar, tengo aquí cuatro gatos. Ya han visto ustedes, hemos tenido ranas, una perrita y ahora gatos. Tenemos un programa hoy de lo más. Pues cuatro gatos que, por favor, el equipo puede ir cogiendo uno cada uno y colocarlos ya en posición para ir avanzando la apuesta. Ahí va el segundo gato, el tercero gato y el cuarto. Muy bien. Perfecto. Estupendo. Sonia, micrófono, muchas gracias. Y aquí tenemos más elementos que paso a mostrarles ahora mismito. A mí me gustaría hablar un poquito antes con Rafa. Rafa, a los todoterrenos, también se les llama 4x4 ahora, ¿verdad? La gente dice, bueno, tengo un 4x4. Y la abuela dirá en casa, Ramón, Chubijo, 4x4, 16. Pero, ¿qué es un 4x4? A ver, explícanos. Bueno, son coches con tracción a las cuatro ruedas. Normalmente llevan tracción a dos ruedas, cualquier tipo de coche, aunque ahora ya está bastante extendido en los turismos también. ¿Y tiene a cuatro? Sí, a las cuatro ruedas. Bueno, pues he hecho esta aclaración que me parece interesante. Aquí les enseño los demás elementos. Tenemos vasos, ¿de qué apostamos? Tenemos una cristalería preciosa. Antes les enseño uno, ahora les enseño otro vasito. Ahí lo está viendo. Uno de los vasos, ahí está. Vaso normal y corriente de cristal. Y luego tenemos también unas estructuras de metacrilato que son estas. Estas que ven aquí. Y ahora, Rafa, te voy a pedir que me eches una manita y que la vayamos a colocar exactamente donde la vamos a poner en posición para la apuesta. ¿De acuerdo? Pues cógela, cógela tú que a mí me da la risa un poco. Coloca por aquí. Y atención porque les voy a mostrar qué vamos a ver con esto. Voy a coger un par de vasitos. Muy bien. Más o menos ahí para que lo veamos. Luego ya lo colocas bien. Y coloca dos vasos. Yo he traído dos. Coloca dos vasos nada más. Perfecto. Pues atención porque con estas estructuras de metacrilato que ustedes pueden ver tienen hueco. Un poquito para aquí. Tienen hueco para cuatro vasos. Para cuatro vasos. Ellos van a apoyar cada estructura va debajo de una rueda. Cada estructura tiene cuatro vasos. Ellos van a apoyar este todoterreno sobre esto y va a empezar a andar así. ¿No es así, Rafa? Exactamente. Con una rueda en cada uno de estas estructuras. Como si fueran unos rodillos. Está bien la aclaración, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Habrá cuatro vasos. Yo lo voy a dejar por aquí para que Rafa vaya ya colocándolo. ¿Te parece? Muy bien. Puedes ir colocándolo. Ustedes ya saben que hay vehículos que andan sobre cadenas. Otros vehículos que andan sobre raíles. Y nuestro vehículo, nuestro todoterreno, va a andar sobre vasos. De hecho, Rafa y sus cuatro compañeros apuestan que serán capaces de recorrer dos metros subidos en su todoterreno y con las cuatro ruedas apoyadas sobre vasos de cristal sin romperlos. Disponen de cuatro minutos. Y dos puntualizaciones. La primera, el tiempo comenzará a contar desde el momento en el que el todoterreno empiece a descender sobre los vasos. Y decirles como dato importante que estos vasos de cristal normales y corrientes van a soportar un peso de más de 1.400 kilos. Esa es la apuesta. Y ahí ven ustedes a todo el equipo colocando los gatos y todos los elementos para esta apuesta. Ahora vamos a ver lo que opinan nuestros invitados y cuáles son sus apuestas. Adelante, cuando queráis. Realmente es una apuesta dificilísima, vamos. Yo no sé cómo lo van a hacer porque yo en mi casa y seguro que tú también, Laura, y tu Norma, que son esas más de casa también, se rompen los vasitos que da gusto, vamos. Imagínate 1.300 kilos sobre eso. Pero bueno, como yo no tengo que apostar, lo siento, Laura, pero te toca a ti. Siempre como siempre. Siempre la primera. Y además que no he dado una en toda la noche, o casi ninguna. Pues a todo contrario de lo que piensas. Así que, bueno, por si hago, venga, todo, las 500. ¿A que sí? Sí, sí, sí. El máximo, aunque sí, Laura del Sol. Bueno, todavía tiene la posibilidad de ganar. A ver, Ben. Ben va en última posición. Me acuerde, ¿cuáles son los verdaderos que quieren? Me pregunta que si son vasos de verdad y tanto que... Madre mía, que si son. Yo el otro día, por probarlo, que si lo puede ver. Sí, claro que sí. Por favor, Ramón, trae un vaso. Ahora mismo. Trae un vaso aquí. Ahora mismo le traigo ahí un vasito. Ven. ¿Qué choco es? Sí, sí. A ver, si quieres... Luego incluso vamos a romper algunos. Luego lo rompemos. Hace falta para que lo vean. Ay, Dios, que lo va a romper ahora. Ay, que sí. Ay, se vuelvo. Luego romperemos uno para que se vea que efectivamente son vasos que aquí están. Son vasos, pero de verdad, además, ¿eh? Son vasos, son vasos. Irresistentes. Yo, que luego me digan la vasilla. Sí, pero yo el otro día me lo cargué en cuanto lo... Por cierto, por cierto, Ana, ¿cuál era la respuesta a la pregunta que te he hecho? Mira, el mudo no hace así porque el mudo habla y dice tijeras. ¿Te ha dado cuenta? Ah, claro. Muchas gracias, de verdad. He pensado, he pensado. Te ha dicho el mudo, dice... No, es que el mudo habla, el mudo no hace así. Mira, no me lias, Jesús, no indagame en paz que lo he dicho muy bien. Oye, es que el mudo... El mudo... ¿Puedo pedirle un mudo ahora? ¿Pero cómo va a pedirle un mudo? Pues tijeras, tijeras. ¿Un mudo pide tijeras? ¿Cómo no pedir un mudo tijeras? Es imposible. Pero un ciego, mira qué más me da. Mira, que no me lias, Jesús. Era sordo, no mudo. Vaya, lío, Jesús. Vaya, lío, vamos a... ¡Qué desastre, Dios! Vamos a ver, me estoy liando. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba? En los bazos. Ven, venga, ven. Ven ha visto que... En el bazo, eso. Voy a decir... A ver. Voy a decir sí. ¿Sí? ¿Quieres decir que sí? Pero... Digo no. Pero dice no. 500.000. Le gustaría decir que sí, pero dice que 500.000 pesetas, que no. Sí. Eso es, ¿no? Mira tú qué bien. Bueno, a ver. A ver el maestro que me está dando la noche, maestro. Vamos a ver. Concéntrate. Tú concéntrate mucho. Si se parte un... Ramón. Sí, dime. Ramón, recucha. Si se parte un bazo ya no vale. Exactamente. Los bazos tienen que llegar intactos todo el recorrido. Esa es la apuesta, precisamente. La apuesta es que tienen que llegar intactos. Y cuenta desde que se apoya la rueda. Desde que se apoya el bazo. Desde el momento que empieza a bajar, empiezan a contar los 4 minutos. Eso es. Y tienen que recorrer 2 metros. ¿Cómo lo puedo? ¿Bum? No, poco a poco, con los gatos. Dice Ben que cómo lo apoyan. Lo apoyan con el gato poco a poco. Sí, pero no dejan de ser 1.400 kilos. Venga, a ver, Jesús. Yo... No lo pienses mucho porque como vas muy bien, vas ganando, ¿eh? Venga. Un 400.000 pesetas, a que sí. Muy bien. 400.000 pesetas, que sí, que es un indio un rique. Bueno, Norma. No voy a hacer la corte. Norma, Norma, esta es la última apuesta en que podéis apostar. ¿Qué noche llevamos? Pues yo me saca 400... Uy, un pique. 400.000 pesetas y estoy dispuesta a ganarte esta noche como sea. Yo 500, a que sí. 500.000 pesetas, que sí, Norma, igual. Bueno, en total, tres de nuestros invitados han dicho que sí y solamente uno, que es Ben Gazzara, ha dicho que no. Así que, Rafa y compañía, suerte. Eran buenas apuestas las de nuestros invitados de hoy y yo voy a mostrarles exactamente cómo van a poder seguir el recorrido. Como pueden ver, en la primera estructura tenemos una flecha roja que indica exactamente el cero, que es el comienzo del recorrido. A partir de ahí, para adelante, hasta los dos metros. Ahí están viendo ustedes todo el recorrido que va a tener que hacer este todoterreno sobre estos vasos. Ellos están colocando las últimas cosas. Rafa, están midiendo para que coincida cada estructura debajo de cada eje, ¿no? Ahí ven ustedes los gatos. Y cuando Rafa, que es el capitán del equipo, me lo diga, podemos comenzar. Les recuerdo que disponen de cuatro minutos para el desarrollo de toda esta apuesta. Y el tiempo comenzará a contar cuando comienza a descender este todoterreno. Están limpiando bien todo. Ahí ven ustedes los gatos. Y Rafa, tú eres el capi cuando tú me digas. Un segundo. Sí, tranquilo. Habéis medido con un centímetro y todo, ¿verdad, Rafa? Para que vaya todo exacto. Sí, porque un error de un par de milímetros se cruzarían las planchas de metacrilato y romperían los vasos. O sea, que es una... ¿Cuántos vasos habéis roto en los ensayos de esta apuesta? Montañas. Unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos. De esta apuesta de que salga bien ha sido bastante cuartito, ¿verdad? Sí. Bueno, eso le da todavía más interés y más emoción a esta apuesta. Cuando tú me digas, Rafa. ¿Estáis? Ahí ven ustedes, debajo del coche. Empezamos. Bueno, vamos a colocarnos como siempre las máscaras para hacer apuestas, para que no haya ningún problema. Y atención, el crono de cuatro minutos colocado. Me ha tocado la cabeza pequeña. Bueno. Siempre me toca la cabeza pequeña, nunca me entra el nombre, no sé por qué. Bueno, es igual. Así. Atención, el crono de cuatro minutos ya está listo. Silencio, por favor. También le ruego para la concentración de todo el equipo. Tres, dos, uno, ¡ya! Hay tres partes importantísimas de esta apuesta en dificultad. La primera exactamente esta. Cuando el coche tome contacto con los vasos. Un poquito más, Sergio. Espera, espera, espera. Esta es la primera parte muy, muy complicada. Ahí ven ustedes cómo van descendiendo con los gatos. Un poquito más, Sergio. Cada uno para una rueda y una estructura con esos pasos. Vale, Fernando. Vale. Las ruedas tienen que quedar exactamente en el centro para que no haya ningún desequilibrio y pueda romper los vasos, lógicamente. Esta es la parte, una de las partes más delicadas. Vean ustedes cómo se apoya. Vale, Nando. Un poquito más, Sergio. Así ya el todoterreno pesa 1.300 kilos. Solamente eso. Vale. Ahí se apoya esa otra rueda. Lo están viendo ustedes en casa sobre los vasos. Un poco más, un poco más, un poco más. Vale. Os quedan tres minutos. Un poco más. Ven ustedes. Esta parte es muy, muy importante. Más, más, más. Tiene que quedar perfectamente centrado el todoterreno sobre esas estructuras. Más, más. Vale, Fernando. Vale, Enrique. Un poquito más, Sergio. El tiempo que avanza. Os quedan dos minutos y medio en este momento. Más, 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 Sergio. Todavía ni han montado, ni han arrancado, ni han comenzado. Más. Ahí tienen al militar muy pendiente. Abajo. Van a retirar los gatos. Y ya está el todoterreno apoyado sobre los vasos. Segunda parte complicadísima. Ellos van a subirse muy lentamente y de esta manera aumentará el peso a 1.400 kilos pasados. Vean ustedes cómo suben todos a la vez, como en cámara lenta. Ahora pueden romperse los vasos en cualquier momento. Vale. Un minuto y 50 segundos. Muy ajustado el tiempo y ven ustedes las ruedas. Momento delicado. Cuando arranquen. Algo bien están montados todos. Un minuto y 40. Lo arranca. Parece que lo arranca. Sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Ahora, atención, arrancado, atención. Queda tiempo, queda tiempo. Silencio, por favor. Ahora, una curiosidad. Ellos van a tener que meter la marcha atrás para que la rueda vaya para atrás y la estructura para adelante. Un minuto y 10 segundos. Muy ajustados de tiempo. Último minuto. Poco a poco. 50 segundos y 40 centímetros. Quedan 35 segundos y llevan un metro. ¡Vamos, vamos! Últimos 80 centímetros y quedan 25 segundos. 20 segundos y los últimos 40 centímetros. ¡Vamos! Últimos segundos, atención. ¡Y conseguido! ¡Y conseguido! ¡Con seguido! Atención, por favor. Con cuidado. Mucho cuidado al bajar. Bajar con cuidado. Bueno, quedan aquí. Y atención. La emoción tremenda. Atención. La gente de pie, ¿eh? Vamos. Vamos a mostrarles. Bueno, la palabra es para vosotros, ¿eh? Ha sido tremendamente emocionante. Bueno. Y ahora, atención. Vamos a mostrarles... No me dejan. Vamos a mostrarles cómo están los vasos todavía en las estructuras sin que se haya roto ninguno. Para que la comprobación sea bien clarita, vamos a comenzar a ver los vasos. No sé por dónde vamos a empezar. Por cualquiera de las ruedas. Ahí ven ustedes, una rueda trasera con los vasos intactos. Vamos a ver la otra rueda trasera también. Esa es la rueda trasera izquierda. La delantera. Vamos a ver otra rueda. Ahí está otra rueda con los cuatro vasos intactos. Y nos quedan de ver otras dos. Ahí vamos a ver la otra. Los vasos... Perfecto. Y bueno, la apuesta conseguidísima. Y la otra rueda de cada. Bueno, la verdad... Os puedo decir con absoluta sinceridad que ha sido una de las apuestas más emocionantes que yo he tenido en este programa. De verdad, porque es que... ¿Qué ha pasado con el coche? ¡Que no arrancaba! No arrancaba en el último momento. No sabemos qué ha pasado. Bueno, 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 bueno. Formaba parte también de la apuesta. Lógicamente, el coche tiene que funcionar bien. El otro día nos pasó precisamente la apuesta que tuvimos de exteriores. Pero bueno, así es el juego. Enhorabuena. No os puedo decir otra cosa. Yo me imagino que a alguien en casa todavía le estará quedando la duda. Bueno, ¿serán de verdad los vasos de cristal? ¿No serán de verdad? Pues les voy a romper un vaso para que ustedes vean que son vasos de cristal. Señor, por favor, señor García. Sí. Estaríamos muy agradecidos si se pudieran contemplar la repetición. Ah, sí, por cierto. Es verdad, es verdad. ¿Quiere romper los vasos? ¿Quiere romper los vasos? Norma, Norma, Norma. Ven, Norma, ven a mí. Ven a mí. No aplauso, no. Lo que ven ha perdido. Bueno, Norma... Ha perdido 500.000. Y yo estoy muy convencido que son de cristal. Bueno, pues antes de que Norma rompa nuestros vasos, vamos a ver la repetición de las imágenes. Vamos a verlas, atención. Fijaros, ahí estaban los últimos segundos, 15 segundos y los últimos centímetros. Os han sobrado 10 segundos escasitos. ¿Qué? 10 segundos. Estaba engazada mirándome y diciendo, me lo han armado, me lo han armado. Bueno, y ahora Norma, mano más bonita y mujer más bonita que rompa los vasos, ¿verdad? ¿Yo con te permiso de Ana? Sí, bueno, vamos por aquí. Venga, venga. Ven, Norma, venga, niño. Aquí hay un vaso, un martillo, un martillo. Ponte, ponte esto. Uy, cómo pesa el martillo. No va a pasar nada, ponte esto así de la carita. Dios mío de mi vida, que corazón parezco un obrero de mi vida. Sí, voy a ver esto para mi cabeza. A ti se te va a poner hasta abajo, voy a ver. Uy, por Dios. Se te va a poner hasta abajo. Voy a traer esta barretta, si no. Ay, qué arte de que yo lo ponerme esto. Ale, ¿dónde puedo borrarme? El que quieras, me da igual el que quieras. Es para que se vea de ir uno de esos. Ya lo tienen ustedes, el vaso ha roto perfectamente, sin ningún problema. Es de cristal, ¿eh? Es de cristal, ¿eh? El vero, ¿eh? El vero, el vero. Gracias, Norma. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. La comprobación hecha. Por favor, el equipo. ¿Qué queremos decir? Gracias por vuestra apuesta. Ha sido, lo vuelvo a repetir, súper emocionante. Y al fin de cuentas, los protagonistas habéis sido vosotros. O sea, que el aplauso este es para vosotros. Claro que sí. Rafa Torres y todo el equipo. Gracias. Enhorabuena, enhorabuena, Rafa. Con ese merecido aplauso, todo el mundo de pie. Vamos a ver quién va en primera posición. Y en primera posición, Jesús, un lindo ubrique con 5 millones. Cuatro, diez, diez, diez. Bueno, yo lo siento, lo siento muchísimo por ver que se ha quedado tristísimo. Bueno, pues a partir de este momento ya pueden empezar a llamarnos para decirnos qué apuesta les ha gustado más. Y no importa si la han conseguido o no. Como, por ejemplo, el del canto de la rana, que no lo han conseguido, pero era muy interesante. Los teléfonos a los que tienen que llamar son el 906-33401 para la primera apuesta, reconocer cantos de rana. El mismo teléfono, terminado en dos, para la segunda, la preciosa perrita paciente. Con el tres al final para la apuesta de exteriores, montar tren. Y con el cuatro para la apuesta que acabamos de ver del todoterreno sobre los vasos de cristal. Bueno, pues saben que tienen que llamar y rápidamente porque además todas las llamadas están bajo estricto control notarial. Y bueno, ahora ya solamente nos queda el último juego de invitados. Y a la única persona que le toca jugar es, por supuesto, a Laura del Sol. Laura, tienes la posibilidad de... Yo creo que tienes la posibilidad a lo mejor de desbancar a alguien. Vamos a ver, vamos a ver. Laura, yo quiero desbancar, por supuesto. ¿A quién quieres desbancar? Al compañero. ¿A tu compañero? Al maestro. Vamos a por el maestro, vamos allá. Bueno, ¿cuánto puedes? No voy a cruzar. Te vamos a cruzar entre todos. ¿Cuánto me queda para llegar hasta desbancarle? Pues yo que tú apostaría el máximo porque si tienes... Pues eso, las 500, venga, vamos a aportar. 500 mil pesetas, Laura del Sol, para intentar desbancar al maestro. Bueno, pues vamos a pedir el crono en su sitio. Cuando le den la prueba, le das al tiempo, ¿eh? Cuando le den... A ver, me apuñaron. Esa es malo, venga. Jesús la tiene tomada conmigo. Bueno, vamos a acabar. Vamos a ver cómo acabamos. A ver, vamos a pedir el crono. No, mire, no hagas trampa. Crono en su sitio. A ver, ahí está el crono. Te voy a leer el enunciado. Mucha atención, todo el mundo. ¿Cuántos...? No le vaya a ayudar, ¿eh? Quita, Jesús. No me líes. Pues si yo sé... Déjalo, déjalo. A ver, un momento. ¿Cuántos cuadrados faltan? 3, 2, 1, ya. Vamos allá. Madre mía, qué lío. ¿Cuántos cuadrados faltan? Bueno, pues hay que hacer un ejercicio de imaginación. Ustedes en sus casas también pueden apostar contra los hermanos, contra el abuelito, contra los papis. Pero la libertad se ve mejor. El público también lo puede intentar. Quedan 6 segundos. Perdón, se trata de saber cuántos cuadrados faltan, no cuántos cuadrados faltan. 21. Tiempo. A ver, Laura ha dicho 21. Vamos a ver la solución. Vamos a ver qué solución es. 17. 17. Lo siento, Laura. Lo siento. Es que, Jesús, tú encima, lo que te han hecho ahora mismo, hijo mío, es regalarte 500.000 pesetas. Qué buena suerte. Qué buena es, Laura, de verdad. Muchas gracias. Con lo cual, le va a dar un... Oye, Jesús, no se pierde una oportunidad, eso, vamos, está claro, ¿eh? Qué suerte tiene. Bueno, pues ahora ya sí que vamos a proclamar el ganador de la noche. ¿Quién es el ganador de la noche? Jesús, linda un brinque con 5.900.000 pesetas. Bueno, Jesús, linda un brinque con 5.900.000 pesetas. Con el ganador de la noche tan bonito, ¿eh? Con todo el cariño de todo el equipo de que apostamos, para que te des suerte toda tu vida. Mira, es de oro, lleva una perla auténtica y para que te acuerdes de nosotros cada vez que salgas... Muchas gracias. ...hacer esa cosa tan bonita como historiar. ¿De acuerdo? Un besito. Gracias. Bueno, ay, yo, perdón, me he desplazado el traje. Gracias, ven, ven, me ayuda. Bueno, pues ahora ya sí que sí, les dejo con la última apuesta de esta noche. No se la pierdan, la apuesta Kellogg's, ahí está. Kellogg's, te ofrece la apuesta Kellogg's. Prepárate para ganar millones. Y atención, porque hoy en la apuesta Kellogg's necesitamos a una persona con pulso firme... ...y con gran capacidad de concentración. Y la tenemos, y se llama Luis Martínez. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Bueno, pues ya está la presentación de esta, se llama Luis. ¿De dónde eres, Luis? Soy de aquí, de Madrid. Eres madrileño. ¿Y a qué te dedicas? Soy profesor de hostelería. ¿Profesor de hostelería? Hombre, ¿y qué es lo que hace un profesor de hostelería? Bueno, pues luchar con el alumnado y intentar que... ¿Qué es lo que enseñáis? ¿Platos o cómo se manejan los cubiertos? El servicio, más que nada la técnica de servicio y atención al cliente y todo eso. Nada que ver con esta prueba. Nada que ver con esta prueba. Que enseguida les voy a contar. Por cierto, te voy a hacer una pregunta, don Luis. ¿Sabe usted cuántas variedades de cereales tiene cereales Kellogg's pensadas para el desayuno? No. Vale, más fácil se lo va a poner. Dígame un número del 1 al 19. 4. 4. Pero con la pista que le había dado, don Luis, por Dios. 19. 19 variedades pensadas para que gusten a toda la familia. Porque cereales Kellogg's es líder en variedad de todos sus productos. O sea que ya lo sabes. Es una cosa más que sabes. Y ahora lo que vamos a ver con don Luis es la apuesta que nos va a realizar. Y como siempre vamos a mostrar todos los elementos uno por uno. Que algo igual sí tiene que ver con la hostelería. Como pueden ver, tenemos aquí dos botellas. Dos botellitas de agua que apostamos, pero que también utilizan ustedes en la hostelería. Botellas de este tipo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muy bien. En una de estas botellas tenemos este instrumento que es una especie de noria o de peonza. Tienen, como puede ver abajo, una aguja clavada en el corcho. Hay un corcho. Luego tenemos cuatro tenedores. ¿Cuatro tenedores normales o cómo se los tiene? No, son tenedores trincheros. Tenedores trincheros. ¿Por qué se llaman tenedores trincheros? Bueno, pues la utilidad del tenedor que no acompaña al pescado, que no es de postre, es el trinchero. El trinchero, ¿no? Generalmente se llama así, trinchero. Muy bien. Pues mira, una cosa más que hemos aprendido con nuestro profesor de hostelería esta noche. Tenemos luego un círculo de cartón aquí. Y por último, pues este taco de madera. Se llama una espiga, ¿no? Sí, eso es a modo de sujeción, para sujetarlo, vamos. Muy bien, para sujetar toda esta especie de peonza que no hemos preparado. Y en la otra botella tenemos, lo voy a enseñar también ahora, clavado en el tapón una aguja y luego este rodillo de lana, de hilo de lana, que tiene 20 metros de longitud. ¿Qué tiene que ver la lana, Luis, con la hostelería? Hombre, la... ¿O es que hacéis calceta cuando os aburrís un poquito en clase? La lana, poco. Lo que ocurre es que, bueno, en hostelería lo que se utiliza más semejante esto es el bramante para las carnes. Ah, hombre. Ah, sí, para cuando haces un redondo de carne, por ejemplo, para atarlo, ¿no? Exactamente. Que yo soy un poco cocidilla, si ya con Luis voy a aprender muchas cosas más. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer don Luis con todas estas cosas? Cuéntamelo. Bueno, pues la idea es, si no me fallan los nervios, hacer girar la peonza. Sí. Y cuando coja la suficiente velocidad, de un solo golpe de giro, poner el hilo y que se enrolle los 20 metros de hilo en la peonza. Bueno, eso ya me parece francamente difícil y complicado. Ahí tienen el hilo. Y claro, además de eso, ¿tiene usted que colocar esto? Sí, eso va en el... ¿Aquí, en el borde? En el borde de la botella. Bueno, pues yo ni con la ayuda de todos sus alumnos lo coloco, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, lo voy a dejar aquí para no estropear nada. Y atención, todo esto porque don Luis apuesta que será capaz de hacer girar esta peonza en la boca de la botella de tal manera que enrosque 20 metros de hilo de lana. Dispondrá para ello de 3 minutos. Lo conseguirá, sí o no. Y ahora lo que vamos a hacer, don Luis, con su permiso, es ponernos en contacto con nuestra concursante telefónica en la apuesta Kellogg's. Como siempre, una carta elegida ante notario. Y atención, porque la elegida de hoy ha sido Isabel Pellicer, que nos ha escrito desde El Palmar, en Murcia. Isabel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, aquí apostamos. Y bienvenida a la apuesta de Cereales Quelos. ¿Ha entendido bien cuál es la apuesta de don Luis? Sí. ¿Está clarito? ¿Cómo lo ve usted? ¿Difícil? ¿Fácil? Un poco difícil. Un poco difícil, ¿no? Bueno, antes que nada voy a enseñar las pruebas de compra que nos ha mandado doña Isabel. Yo le recuerdo que ustedes pueden mandar de una a tres, máximo tres, pero de cualquiera de los paquetes de Cereales Quelos. Hoy, concretamente, doña Isabel, muy lista, nos ha mandado tres. Y se lo voy a enseñar a todos ustedes. Son dos, a ver si lo pongo bien para que lo vean, dos de Smacks y uno de Cornflakes. Y, por cierto, esta semana nos acompaña en nuestro escenario, ¿eh? Me han dicho que es un sabor de locura. Y ahí están, los irresistibles Smacks de Quelos, trigo inflado azucarado. Y dos pruebas de compra pertenecen precisamente a ese producto de Cereales Quelos. Bueno, pues, doña Isabel, como usted ha mandado tres pruebas de compra, dispone para apostar de un millón y medio. Ahí es nada, es el dinero que le da Cereales Quelos. De esa cantidad, ¿cuánto quiere usted apostar? 500.000. 500.000. O sea, que se guarda un millón, eso ya es para usted, para siempre, y apuesta medio millón. ¿A que sí o a que no? A que sí. A que sí, así me gusta. Empezando en positivo. Doña Isabel, pues no se pierda la apuesta y muchísima suerte, ¿de acuerdo? Para usted y para toda su familia. Gracias. Buenas noches, hasta luego en un momento. Bueno, pues yo creo que tenemos prácticamente todo preparado. Don Luis, yo le ruego a usted que se siente, porque estará mucho más cómodo. Doña Isabel, que ha apostado ese medio millón de pesetas, importante. Y cuando usted me diga, damos el tiempo. Le recuerdo que para toda esta operación va a disponer de tres minutos. ¿Eh? Cuando usted me diga, don Luis, podemos comenzar. No, pues está doblemente complicada, por lo que veo. Y hay que tener pulso firme y capacidad de concentración, cosa que yo no tengo, la verdad. Bueno... Cuando me digas, ¿eh? Sí, bueno... Sí, pues el crono de tres minutos, por favor, ya listo. Atención. Tres, dos, uno, tiempo. Vamos a guardar un poquito así de silencio. Ese es el primer proceso, que ya de por sí es muy difícil mantener toda esa peonza en la boca de la botella sobre una aguja. Y atención porque hay 20 metros. No. Vamos a parar, por favor, la orquesta. Se ha trabado un poquito el hilo de lana. No pasa nada porque todavía tiene tiempo. Concretamente, dos minutos y diez segundos. Va a desenrollar de nuevo la lana. Tranquilo, don Luis, porque tiene tiempo. Vuelve a enrollarlo. Me recuerdo que es hilo de lana normal y corriente, que tiene una longitud de 20 metros. Vuelve a colocar el rodillo, don Luis. Y de nuevo la peonza, intentando guardar el equilibrio en esa boca de la botella. Tiene ustedes... Va la cosa bien. Un minuto y diez segundos quedan. Queda un minuto. Va la cosa muy bien, don Luis. Y con salido. ¡Con salido! Gracias. Con salido. Qué emocionante ha estado hasta el último momento. Yo digo, no he llevado el tiempo a enrollar otra vez el hilo. Bueno, pues la verdad es que ha sido una gozada verlo porque además es muy vistosa. Era muy vistosa la apuesta. Además, los nervios me han fallado y estaba ahí. No, bueno, ha estado bien. Ha sobrado además tiempo. Y bueno, yo, si ustedes quieren enrollar el hilo de alguna manera así en casa, pues bueno, aquí tiene un ejemplo, aunque yo lo veo un poquito complicado. Y además hay que darle una doble enhorabuena porque también ha llevado muchísima suerte a doña Isabel, del Palmar, en Murcia, porque había apostado medio millón de pesetas. Lo cual quiere decir que al conseguirlo se lleva un millón, más el que se había guardado Isabel, con cereales que los... Se lleva usted dos millones de pesetas. Pero, por supuesto, que sí, que es un pellizco fantástico. Y a usted lo mismo, usted lo voy a decir, que igual me paso por su escuela para tener una expresa de la hostelería que nunca está de más, nunca está de más aprender cosas. Hoy hemos aprendido lo del tenedor trinchero y lo del cordón, ¿cómo se llama lo del cordón de los redondos? Es para... ¿Cuál es el nombre que tiene? Me pillas mi millón. Ah, mira, mira, con la emoción. Bueno, ya iré a clase, usted me lo cuenta otra vez. Don Luis, ha sido un placer. Vamos encantado, muchas gracias. Muy bien, él ha sido el protagonista de nuestra cuesta hoy. Se me va corriendo, pero bueno, aquí colpido, claro que sí. Y además, después de su simpatía y su buen hacer, yo quiero invitarles a que ustedes participen con nosotros todos los jueves por la noche en la puesta de cereales Kellogg's. ¿Cómo hacerlo? Es tan sencillo como seguir estas instrucciones. Gana con Kellogg's hasta 3 millones de pesetas. Envía un máximo de 3 códigos de barras de cualquiera de los cereales Kellogg's, indicando el nombre, dirección y teléfono a la apuesta Kellogg's. Apartado de correos, 19321 28080 Madrid. Participa con Kellogg's y gana millones. Bueno, vamos a recordar que el ganador de la noche ha sido Gesulín de Ubrique con la supercifra de 5.900.000 pesetas. Bueno, ¿y cómo se repartirá ese dinero? Pues muy fácil. Ahora mismo Ramón nos va a explicar cómo se repartirá ese dinero entre nuestros concursantes. La cantidad es una cantidad estupenda, 5.900.000 y se reparte de la siguiente manera. El cuarto clasificado se va a llevar el 10%, 590.000 pesetas. El tercer clasificado, el 15%, 885.000. El segundo clasificado, el 25%, 1.475.000 pesetas. Y el primer clasificado, el 50%, 2.950.000. Y atención, ya todos en el centro, todos muy preparados. Antes quiero comentarles, si ustedes quieren jugar con nosotros en qué apostamos, lo único que tienen que hacer es hacer una llamada al teléfono que va a aparecer aquí debajo ahora mismito. Ustedes nos llaman, nos plantean su apuesta y cualquier día ustedes se convierten en protagonista de este programa los jueves por la noche aquí en la primera de Televisión Española. Y ahora sí, tenemos aquí junto a nosotros a tres de los protagonistas de las apuestas y, por supuesto, en Valladolid, Yolanda y todo el equipo estarán esperando también con muchísima emoción el resultado de esta clasificación final. Ahí están todos, en la estación del norte de Valladolid. ¡Suerte, Yolanda, a tu equipo! ¡Y suerte a todos los que estáis aquí! Este es el resultado de las llamadas, de las personas que han llamado a los teléfonos ¿De qué apostamos? ¡Suerte a todos! Y vamos con la clasificación final. ¡Atención! Cuarto clasificado ha sido la apuesta de exteriores. Tercer clasificado, Ángel con sus cantos en los anfibios. Tercero, el segundo, el todoterreno. ¡Y ganador, la señorita! ¡Bien! 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 La señorita Lua, ganadora de esta noche. Lua, unas palabras. Le ha pegado en un par de lametazos al micrófono. Y quiere decir que está muy contenta de estar aquí, ¿verdad? Está feliz, está feliz. Chucho, ¿contento? Muy contento. Contento, bueno. Sobre todo por mi hija. ¿Por tu hija? Sí, porque se gana un viajadino igual. Bueno, estupendo. Pues que me feo tu hija. Y sobre todo, esta protagonista, cocker tan guapísima, que es Lua. Y en qué apostamos, que seguimos dando premios. Ustedes llaman, gracias por hacer los teléfonos que Ana les marca. ¿Y quién se ha llevado hoy 300.000 pesetas, Ana? Madre mía, María del Mar Páñez de Toledo. ¡300.000 pesetas! ¡300.000 pesetas, qué suerte! Ahora sí que vamos a llamar a la persona que es la culpable cada semana de que Ramón o yo nos duchemos, por favor. Gemma. Por favor, Gemma, ven por aquí. Ven, tráete el micrófono también. Tráete el micro. Ven aquí, nos tienes que recordar cómo era el desafío. Yo me acuerdo. 100, 100. Qué desafío más difícil, es imposible. 100 gemelos. Gemelos, sí. 100 gemelos. Bueno, vamos allá, Ramón. ¿Estarán? ¿No estarán? ¿Pero cómo puedes pedir esto? ¡Aventa la ducha y todo el personal! Vamos a verlo. ¡Aventa la ducha y todo el personal! ¡Aventa la ducha y todo el personal! Bueno, bueno, bueno. Buenas noches, señora ducha. Hola, ducha. Hola. Y atención, porque aquí está el resultado. No sé si me atrevo, Ramón. Vamos a ver. ¿Han llegado? Chao, yo me voy. Han llegado 55 parejas de gemelos. A ver, espera, ven. A ver, espera, ven. Vení para acá. Vení para acá. Vení, vení. Mira, 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 mira qué cosita, por favor. Los tenemos repetidos hoy. Mira qué posada, Ramón. Espera, espera. Míralos. Ay, qué cosa, Ramón. Y de la banda Puch. Mira, mira, ven. Había apostado a que no lo conseguíamos. Efectivamente, no lo hemos conseguido. Hola, mi amor. Ha ganado un millón de pesetas, más medio millón que se había guardado. Se había guardado. ¡Un millón y medio de pesetas! Y para Gemma, nuestra desafiante de esta noche, de Nenes y la banda Puch, también tienen un lote de obsequio por haber participado. Muchas gracias, Gemma, y que lo disfrutes también. Y aquí tienen ustedes en Esquistampa. La una embarazada, la otra con el otro niño. Y los han cogido para ducharse. Que me den un niño. Me den un niño. Me den un niño. Bueno, vamos a ver qué pasa. Comisión, yo también tengo niños. No me puedo meter la ducha. Comisión, yo creo que esta noche hay que llamar también a Pedro y Vicente, que siempre se libran de la ducha. Me cojo por si acaso aquí ya. Pedro, Vicente, por favor, que Pedro y Vicente vengas. He cogido una que tiene... Pedro y Vicente. Bueno, yo creo que esta noche, ya que estamos tan ocupados, Ramón y yo, se deberían de duchar Pedro y Vicente, que son los que nunca se han duchado. Por favor, por favor, un momento de silencio. Atención a la comisión. Un momento de silencio. Señor García... Señorita Obregón, una curiosidad. Sí. Al principio del programa, ¿quién dijo usted que era la ranita que tan cuidadosamente sostenía en las manos? ¿Quién dijo usted que era? La comisión. No, no dije la comisión, se me escapó. Quería decir el director del programa, Francesco Bosserman. Pues bien, para que usted pruebe la humedad y las condiciones ambientales en que viven estos maravillosos animales, es decir, las ranas y los sapos, le invitamos a situarse, le invitamos a que suelte a la criatura, se sitúe en el lugar más fúmedo del programa, la ducha, y pruebe las condiciones ambientales de los anfibios. Hoy se ducha la señorita Obregón. A ver, Jesús, un momento, ven aquí. Por favor, un momento de silencio. Miren lo que dice el torero, el torero español. ¿Usted quiere que yo me duche por ella? ¡Sí! ¡Sí! ¿Se ducha por mí? ¡Sí, me duché! ¿De verdad? ¡Muy! ¡Torero! La comisión acepta el cambio. ¡Alego! ¡Acepta! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, de torero! ¡Acepta, eres bien, papi! ¡Torero! 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 ¡Aquí puedes hablar! ¡Torero! ¡Gesulín! ¡Gesulín! Antes de nada, yo quiero despedir a estos cuatro invitados fantásticos que hemos tenido esta noche. ¡Venga, Sara, un aplauso! ¡Laura del Sol! ¡Norma Duval! ¡Gesulín! 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 ¡Y a la lucha! ¡Estudiarme! ¡Lista! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ap Kap compassion! ¡Vamos! Navegar en un zapato, poniendo como modelo a un calcetín, si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer, si dices que en tu coche cabe el caefe, la familia y todo un pueblo de Teruel. ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Cualquier cosa que inventes servirá. Esto es un juego, la vida es un juego y hay que apostar. Todo es posible, la vida es una apuesta y nada más. Si puedes arrastrar una violeta, con el dedo peñique de tu piel. ¡Venga, inténtalo otra vez! Si con la oreja tocas el piano y suena una mazurka de Chopin. Si tienes un orfato de elefante y pones más veloz que un avestruz. Aquí te damos todo lo que pidas. ¡No me lo creo! El resto ya lo debes poner tú. ¡Venga ya! ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. ¡Que apostamos! ¡Que apostamos! Cualquier cosa que inventes servirá. La vida es un juego, la vida es un juego y hay que apostar. Todo es posible, el triunfo es arriesgar.